¡Hola a todos! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa Por Delante. Y tras 23 años de estar detenido por asesinar a su novia, quedó en libertad Fabián Tablado. Conmoción en la sociedad, porque la verdad que él había reincidido, también tuvo otra causa en el 2013, pese por amenazar a la madre de sus hijas, y bueno, cumplió su condena y está en libertad, pese a haber matado a un femicida de 113 puñaladas en su momento a Carolina. Sí, dos cuestiones que quiero dejar en claro de arranque. Lo que pasó hoy, la libertad anticipada de Tablado, no tiene que ver ni siquiera con el fallo que lo deja en libertad ahora, con la decisión que se toma ahora, eso tiene una justificación técnica, jurídica, legal pero injusta. Estos son los fallos que uno dice, son legales, están ajustados a derecho, pero son injustos. El problema no arranca acá, y siempre lo marcamos con Paulo. El problema arranca en el juicio que se le hizo en 1998 a Fabián Tablado por asesinar a Carolina Ló. Es cierto, Vero, que no existía la ley de femicidio, con lo cual no se aplicaba perpetua ni 35 años a cumplir a quien mataba a su pareja, expareja, en contexto de violencia de género. Pero también es cierto que los jueces que hicieron ese debate en un fallo escandaloso, dos a uno, en disidencia, ni siquiera fue unánime, un solo voto que vale la pena destacar, que fue el del juez Fernando Maroto, que decía que Tablado merecía la pena de reclusión perpetua por tiempo indeterminado. Los jueces en mayoría, pensá, y viajá en 1998, dijeron que era un homicidio simple. No tomaron el agravante de la alevosía, no tomaron el ensañamiento. O sea, es simple matar a alguien de 113 puñaladas. Claro, es un delito similar a efectuar un tiro en una discusión callejera con alguien y pegarle un tiro. Si bien no existía la ley de femicidio, insisto, la 113 puñaladas, la emboscada, el plan criminal, cómo la engaña, la saca del colegio con un pretexto. La llevan a su casa. Para eso, todo eso, para los jueces, para los jueces fue un homicidio simple. Y la cantidad de delitos previos que cometió y que fueron creciendo hasta las 113 puñaladas y 19 golpes que tenía la víctima. Eso por ahí no se recuerda, pero no se recuerda lo anterior. Por eso en un minuto les voy a contar las cartas que iba escribiendo Fabián Tablado. Y eso nos va a permitir entender de quién estamos hablando. Un datito nomás, una carta nada más. A ver, una semana antes de matarla, 10 días antes de matarla, le había lastimado la nariz de una trompada. Y ella no quería saber más nada. El padre lo detecta, ¿te acordás? Ese último golpe, él lo detectó. E intentó hacer algo, pero no pudo, Edgardo Aló. Y él le escribió una carta. Él dice que ella, discutiendo, la empujó y que ella se golpeó a una cama. Sí, obviamente como todo violento invento. Bueno, inmediatamente después, la intentó atrapar y logró hacerlo. Porque era su mente, es su mente criminal. Y le escribió, princesa de mi vida. ¿Esto lo encontraron después que fue muerta? Osito de peluche. Siempre dibujaba osos de peluche. Corazón, ¿viste que pese a todos los obstáculos, a la distancia y las circunstancias, el amor de nosotros pudo más? 10 días después la mató. Horas antes de matarla, horas antes, que fue la última carta que él le escribió. Un dato más. Bebé, quiero que sepas que a pesar de que siempre haya algo entre nosotros tratando de separarnos, te voy a amar. Y aún cuando vos te canses de no poder hacer nada por mi culpa y me dejes, yo voy a seguir amándote. Después la engañó, la llevó al colegio. La sacó del colegio. La sacó del colegio, la llevó a su propia casa, sabía que no había nadie, y la terminó matando. ¿Cuántos años tenía ella? Ella era una adolescente, 19 años, y la terminó matando de una forma atroz. 19 años. Y una vez más, una vez más, él hizo un dibujo. Siempre dibujaba ositos de peluche con frases. Ositos de peluche en el medio, te amo. Lo último que escribió fue en la misma escena del crimen. Al lado del cadáver, ya no escribió, no dibujó un osito. Él lo que hizo fue dibujar una mujer, la figura de una mujer, en un papel, sacrificada, en medio de un sacrificio. Ese ritual apareció en la escena del crimen. Por ahí uno se queda con las 113 puñaladas. Pero fue mucho más brutal de lo que hizo. No obstante, quienes debieron juzgarlo, tenía toda esa información. Claramente. No le dan la condena que él merecía. Eligieron. Hay un tribunal que lo integraron los jueces Mancini, Maroto, y se me da el nombre de la jueza mujer que integró este tribunal. Vázquez. Margarita Vázquez. Que entendieron que era un homicidio simple. Por eso yo digo, la libertad de hoy, desde lo técnico, no tiene casi discusión. Es difícil de explicarlo, pero digo, a él le dieron 24 años por asesinar a Carolina Ló. Primer fallo judicial, escandaloso. Claramente le abrieron la puerta a esta salida anticipada, allá en 1998. 17 cumplía ella, cometió una rota. 17 Carolina, 19. A ver, ahora, estando preso, él se casa, conoce a una chica, Roxana Vallejo, se casa, tiene mellizas, y también la intenta matar a Roxana. La justicia entiende que ahí solamente comete el delito de amenazas, y lo condenan a dos años y medio más que se suman a los 24. Quiero explicar por qué salió antes, para que se entienda que si bien es legal es injusto. 26 y medio, pena única. Y el tribunal que le computa esta pena, no recuerdo el nombre de quien lo hace, no es el juez de ejecución, David, sino el juez que hace este cálculo unificando las dos penas. Sí, la unificación de las penas. En la misma resolución, dice, atento a que existía la ley del 2x1 cuando él mató, atento a que tiene estímulo educativo porque adentro de la cárcel cursa carreras, entre otras, abogacía, hacen un cómputo y le descuentan dos años de la pena total que tenía que cumplir. Él tenía que cumplir 26 años y medio sin beneficios, y entiende aquel juez, que no recuerdo el nombre, que le hace este nuevo cómputo, que merecía esta quita por algo que es legal. La ley del 2x1 existía, ¿qué significa la ley del 2x1? Rápidamente, que por un año que vos llevas de prisión sin sentencia, te descuentan dos años de cárcel. Es para que entendamos el concepto. Se reitera nuevamente la historia que cuando Paulo leía esto, ella le iba pidiendo, por favor, que no quería estar más con él, dejarlo. No quiero estar más con vos, cortamos. ¿Por qué abrí este paréntesis para después meternos en lo de fondo que es lo que dice Paulo? Porque muchos dicen, ¿por qué lo soltaron antes? Y yo lo que tengo que explicar es un primer fallo, pero es injusto. Pero, perdón, Mauro, sobre todo el delito que estamos hablando, de matar 113 puñaladas a una mujer. Y ustedes contaban recién que en 2013 tuvo una condena, que se unificó, lo que contaba recién Mauro claramente, por amenazas y lesiones a una exparita. La noche antes, también está en ese expediente, la noche antes, de casi matar la palos. Lamentablemente hemos dejado... Ese es el gran problema que tiene. ¿Va a volver a matar? La mata palos adentro de la cárcel. Sí, ¿saben lo que...? En la visita. En la visita. ¿Saben lo que presentó la nueva víctima, la condena al 2013? La mamá de sus hijas, aparte. Una carta. De la noche anterior a la paliza. El mismo tenor. Decía lo mismo. Sos el amor de mi vida, un osito con te amo de mi vida. Pero ¿y las pericias psiquiátricas no le dan mal a él? ¿Cómo es que lo suelta igual? Por eso estoy hablando de dos carriles diferentes, mientras vemos el momento de la salida. A esa cárcel van a ir los Raiver, ¿eh? Les voy a dar el mismo complejo. Y por otro lado es la fachada del horror. En esa misma casa es... ¿Él va a volver a la casa donde mató a Carolina? Ahí vive la familia de él. Sí, nunca de su vida. Está sinuoso, mirá. En esa casa no hay nadie a hacer... Ahí estamos con Eber en vivo. Sí, nosotros estuvimos con Pablo el año pasado ahí. En Relatos Criminales fuimos a la escena del crimen, que es donde vivían los padres hasta hace dos semanas. Después aún nos va a contar hace dos semanas que no están ahí. Y él cuando se fue, hay un seguimiento, que después lo vamos a ver, que hizo el noticiero de la gente con una moto. Él se va con una tía y le dice a los periodistas que estaban en la cobertura que se va a ir a vivir a Rosario. Quiero decir esto, no tiene ningún impedimento. No, él puede vivir donde quiera. Como se dice, puede hacerlo... Esta es la casa... El tema es el riesgo para quienes convivan con él o estén en zonas aledañas con un femicida. Solamente tiene un impedimento. Que no siente culpa, que ha vuelto a cometer otro delito... Y puede repetirlo. Solamente tiene hoy un impedimento que se acaba de conocer este mediodía. La mujer, madre de las mellizas, que es a quien él intentó matar a Roxana Vallejos, con la bombilla y demás, hizo una presentación donde hoy la justicia de familia, ni siquiera es un tema penal, le dio la restricción perimetral para que Tablado no se acerque a 300 metros de la ex y de las hijas. Pero no respecto del papá de Carolina. No puede tener contacto con sus hijas. Y tampoco la ex. Que no está preparado para eso. Pero él va a cumplir esa restricción, digo, alguien en el Estado... Se supone que debiera, y si no la cumple, ahí empezamos a ir a la escuela... Pero estamos parados de ejemplos donde felicitas no la cumplen. En una de las cartas que seguro tiene Pablo ahí, que él le escribe a la mamá de las mellizas, le dice que cuando la mató a Carolina sintió mucha adrenalina y que tiene muchas ganas de... Porque cambia en horas. Ese es un comportamiento que se nota en el accionar de este tipo. Un día envía unas cartas, que si vos las sacás de contexto, son cartas románticas, ositos, te amo, habla mucho con diminutivo, y al otro día se transforma en un demonio que es como realmente... Es un hijo de la mierda que siempre lo es. Y amenaza a todos. ¿Ustedes escucharon sus declaraciones de hoy? Sí. Las podemos repasar si las tenemos. Yo quiero... Pero que hagamos el ejercicio... Está en la versión cartita de amor. Claro. Está en la doble cara, ¿no? En esta versión de hoy cuando sale, dice la cárcel me cambió, estudié abogacía, cambié como persona, pido perdón, aprendí, viri, viri, viri. Pero vos... Hay una entrevista de Telefón Noticias de hace no mucho más de 5 o 6 años, donde es el típico femicida de Manuel que justifica haber matado a Carolina con frases del tipo, y bah, me enteré que me engañaba. Y bah, ¿qué querés? Como diciendo que la culpa la tiene la víctima. Entonces, esta salida de hoy suena parte de esta doble cara. Pero, Mauro, pero pericias psicológicas. El padre de Carolina dijo que no daban bien. Las pericias psicológicas que tomaron en cuenta le dan ni, le dan rara también. No le dan rara, le dan... Si le parece, compartimos lo que decía cuando sale de la prisión. Tengo muchos remordimientos por todo lo que pasó. ¿Qué te ha hablado? Día a día. ¿Por qué? No es verdad que no tengo remordimientos, que no siento culpa todos los días. ¿A qué te estuvieron todos estos años? Pero no me va a perdonar, pero por lo menos yo me siento un poco más aliviado pidiéndole perdón. ¿A qué te ha hablado? Yo sé que es muy difícil y quizá no me crean, pero bueno, es lo que yo como me siento. ¿A tus hijas? ¿Qué les dirías a tus hijas que probablemente te estén mirando ahora? Que las amo. Las amo que son mi vida. No solamente para reunir la vida, sino que reunir la vida de Carolina. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Y reunir la vida de la familia de Carolina. Bueno, capuchado ahí diciendo pelotudeces, ¿no? Discúlpeme, a mí me saca de... Si yo te traigo, Vero, la nota de archivo, perdón que te interrumpa, porque hoy nos pasaba ese ejercicio que yo propuse, que era verlo hablar hace cinco años una nota que dio para Telefe Noticias. En la nota donde él habla en esa otra fase que tiene, vos ves el femicida. Entonces, ¿por qué creerle que cambió si cuando estuvo adentro de la cárcel y se casó quiso matar a la otra mujer que conoció? ¿Por qué creerle que cambió si además intentó matar a dos relaciones intracarcelarias que tuvo con otras mujeres? Acá también, porque con vos lo vimos, y bien estoy haciendo un resumen, las cartas de amor deben ser... Cartas de amor, perdón la expresión, lo digo para definirlo de alguna manera, no hay amor ahí. Deben ser 50 cartas que estaban en la mesita de luz de la víctima de Carolina. Esas cartas, leímos las cartas, lo que acabo de contar es un resumen, y cambia de un día para otro el comportamiento. Yo al escucharlo, hablando ahora, le está escribiendo, entre comillas, lo vuelvo a decir, una carta de amor a la sociedad. Le dice perdón a todas las mujeres. Perdón a todas las mujeres. No, no, es la antesala de una nueva conquista de una mujer, porque está diciendo perdón a las mujeres para volver a acercarse. Dos cosas que hizo en la cárcel que me contaron y que los peritos destacaron, ¿no? Que, digo, puede ser valorado, pero digo, como parte, si es el nivel de psicópata, el modelo de psicópata es tan elevado. En la cárcel hizo exactamente todo aquello que se hace para aparecer alguien con chance de reinserción. Estudió Derecho y, ¿sabés qué? Hizo curso de violencia de género. A lo que hizo. Sí. Impecable. Estamos, Everestán, en el lugar de los hechos, hablamos de la casa, del horror, y con vecinos, vecinas indignados por la supuesta regreso del femicida a ese lugar. Ever, buenas tardes. Ever, buenas tardes. Estamos en Alvarelo 348. Nosotros, que estamos trabajando de temprano en este lugar, hablamos con los vecinos. Nos dijeron que no lo veían desde ayer a la familia de Tablado, pero hace instantes salió una mujer de esta casa y, por ende, hay alguien acá en la casa donde viven los padres de Tablado, inclusive donde Fabián mata a Carolina, y nos sorprendió esto, porque en principio pensaba que no había absolutamente nadie, pero una mujer está adentro de esta casa y es ahora, bueno, la intriga de quién es, seguramente algún familiar. Te digo, acá los vecinos están muy tranquilos, muy preocupados por la situación de que venga acá, Fabián, lo traigan acá a esta casa de Alvarelo. Ahora nosotros vamos a empezar a hablar con los vecinos y nos decían, sobre todo las mujeres, pero están muy preocupados por esta situación de que venga acá. ¿Ahí la mató? Sí, ahí la mató a Carolina. Después les voy a contar algunos detalles de lo que pasó después del crimen. La masacre, las 113 puñaladas, los 19 golpes, fueron dentro de esa casa. Él se va y va un amigo al lugar. Después les cuento los detalles de lo que pasó esa noche cuando él se escondía esperando escapar. Ever, estamos contigo. Y después te quiero contar un detalle también acerca de los celos por una persona acá del barrio que nos contó, nos ayudó a una vecina a reconstruir la historia. Ella es Mechi, vecina, muy preocupada por esta situación, inclusive firmó junto al papá con Edgardo. Por supuesto. Fue, bueno, en el programa de ustedes es la última vez que lo vi a él con Mauro contar y fue automático entrar al change.org, a firmar, a compartirlo, como decir, no puede pasar, no es cierto que está pasando esto. Hay una pregunta que me hago, o sea, no tengo nada para contar, más que contar mi miedo, porque me da miedo estar hablando con ustedes ahora, porque vivo a menos de una cuadra, pero pienso en la empatía, pienso un poco en lo que aprendo en el ejercicio diario con ustedes, con Mauro, de comprometerse. Hay algo que no entiendo, es si un juez le impide ver a sus propias hijas. Es contradictorio. ¿Cómo se entiende que lo deje expuesto a la sociedad? La pericia dice que él no tiene tolerancia a la frustración tampoco. Es una resolución duda. El dictamen, comparto gracias por lo que decías, el dictamen psiquiátrico tiene una contradicción en su esencia, yo no estoy facultado para analizarlo, pero simplemente lo estamos conversando. Edgardo, lo que decía el papá, justo veros, estabas de vacaciones, estaba Flor, lo que decía Edgardo ese día que vino, cuando juntaba firmas, decía, por lo menos, si es inevitable que lo liberen, cosa que pasó hoy, porque matemáticamente le daba para la libertad con este cómputo, por lo menos que vaya a un psiquiátrico, que lo aleje socialmente, que era la última alternativa que quedaba. Y los peritos hacen un dictamen y dicen... Pero lo que pasa es que la pena expira, la pena termina. Voy a decir algo que suena cruel, pero es real. La justicia tiene que esperar, no hay otra alternativa, por ese fallo de primera instancia que contaba. Que es el bochornoso. O sea, él ya pagó lo que hizo, el daño. Ya pagó lo que hizo. Pero si está mal psiquiátricamente, vos decís que igual termina. Tiene que esperar la justicia para intervenir, que vuelva a matar. Ah, que vuelva a matar. Lamentablemente es así. Consumando a la vecina, le quiero decir esto, me olvido el nombre de Mechi, perdón. Lo que quiero explicarles es esto. Esta pericia psiquiátrica que se hizo, no iba a obstruir la salida. Estaba solamente... No, no, la salida era inevitable. Ya lo sabíamos y Edgardo nos lo dijo acá. La pericia estuvo destinada a ver si desde el punto de vista del juzgado de familia, que tiene que ver con las mellizas y la relación con la ex mujer, existía alguna razón para mandarlo a un psiquiátrico, pero por esa relación, no por el omició de Carolina. Es decir, que la contradicción, que es lo que me llama la atención. Porque el informe lo que dice es que él no está en sus facultades mentales para ejercer la paternidad, que no se puede hacer cargo de sus hijas y dice, actualmente no cuenta con recursos yoicos necesarios para ejercer la responsabilidad parental, pero después en otra parte, lo que dice es que no presenta trastornos psicóticos ni psicorgánicos y que sus facultades mentales encuadran dentro de la normalidad. Él sabe perfectamente lo que está orientado temporoespacialmente, no tiene delirio policiánico. Él sabe lo que hizo. Él detesta el género y mata. Cursifica a la mujer y la mata. Porque no me deseas, porque no me querés, porque no me elegís. Pero acá habían dicho que era psicótico o no es psicótico. No, no, no. Se intentó... En las pericias. No, el papá dijo, y yo comparto, es un psicópata, no un psicótico. Digo, hay algunos que interpretan... Por eso este manejo y esta manipulación, te dice lo que vos querés escuchar, se comporta correctamente, se muestra, se muestra gentil con los medios cuando salió, atendió a todos los medios. Es extremadamente malo, pero no es un enfermo mental. Sabe lo que hace. Incluso cuando vos lo escuchás, decís, bueno, ¿por qué no darle una oportunidad? Un neurótico, digamos, normal decimos, bueno, va a ser bueno, va a mejorar. De hecho... Es un hijo de la mierda que no va a mejorar nunca en su vida. De hecho, Mechi, vos seguramente lo sabrás que toda la gente que lo fue visitando al principio, nadie más lo visitó y quedó solo la mamá que lo visitaba. Sí, sí. La verdad es que, nada, eso, empatía, es lo único que se me ocurre decir. Leo la causa, lo sigo, lo escucho a su papá, todas las luchas que fue batiendo, porque, nada, no termina para él. Claro. Y pienso en eso, el miedo. Hoy, cuando lo miraba al mediodía, con Mauro al mediodía, el hombre pidiendo una perimetral, estamos todos locos y hay montones de vecinos del barrio que piensan lo mismo, que tienen hijos adolescentes, nietas adolescentes. Es un barrio súper tranquilo, ultra tranquilo. Se mueve muy distinto, por suerte, a cómo se está moviendo el resto del país. Ahora no. Igual, hoy escuché también en el noticiero que decían, quizás va para Rosario. No importa dónde. Sí, sí, se traslada el mal. no importa. El problema es que, tenemos el seguimiento que se hizo con una moto del camino que tomó, él se fue con una tía en un auto, después paró en una estación de servicio en el cruce. Y todos, perdón, no mujeres lo acompañan. No hay un padre, no hay un tío. Creo que se sube un hombre, mira, el traslado lo estamos viendo ahí a pantalla. La tía dijo que era una excelente persona. Sí, mirá. Y, perdón, que interrumpa. Pero me parece que encara para Rosario. Lo que puede suceder de acuerdo a lo que informó, es muy probable que en un par de semanas vaya a vivir con la mamá. ¿Sabes dónde vive la mamá? ¿Dónde? En esa casa. Por eso la preocupación de Mechi y la junta de firmas al fin que contaba. O sea, ahora no va por un tema de qué? Por atención periodística. No distracción. O sea, hay una vecina, a ver, hoy una vecina que hoy, entre lágrimas, me decía que tenía mucho miedo por las hijas. Porque las hijas caminan por acá, por el barrio, tranquilamente, y que tenía mucho miedo por ellas. Pero llorando, llorando, me comentaba, me lo decía y me lo manifestaba. Por ende, y te digo, me resultó extraño por ya por tantos años que pasaron del hecho que tengan miedo a exponerse también, como Mechi también, ahora en este momento ella se siente miedo. Gracias a eso, gracias a personas como ustedes, cada vez también aprendemos más. La gente sigue teniendo miedo, eso no sé cómo se aprende a no tener miedo, sería si hubiese más justicia. Claro. Pero no, yo hablé con gente hoy, la gente tiene miedo, es un barrio en el que a esta hora hay entrada, salida de colores, hoy no hay nadie. Mechi, ¿y vos tuviste relación con la madre de él? Con la madre como vecina, ¿cómo la viste en estos años? No, 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 para nada, es una casa absolutamente silenciosa, conozco con todos los vecinos del barrio, pero no precisamente, nunca suele haber nadie. ¿Pero no se la ve entrar y salir de la casa? No, yo en lo particular no, sí al vecino al lado. Eso describen todos los vecinos. El año pasado estuvimos con Mauro en el lugar, eso describen los vecinos, parece que no hay nadie, pero viven, ayer de la mañana, D.R. Chico, periodista, llamó por teléfono al teléfono fijo y habló con la mamá ayer a la mañana y un dato que nos contaba el papá de Carolina el año pasado cuando estuvimos en la casa, menos de un año después de la masacre dentro de esa casa, en ese lugar, en ese parque, festejaron el cumpleaños de 15 de la hermana, como si nada hubiese pasado. Y el papá también habló de privilegios en la cárcel, de que él tuvo una celebración. Bueno, pero hablando del tema carcelario, cuando le dieron la primera salida transitoria, la única. ¿Ya había salido? ¿Te acordás? Sí. En Varadero, él no estaba en Campana, estaba en la unidad 41, que es un régimen semiabierto, la causa judicial tiene ahí un incidente donde ni bien le dan la salida transitoria, también amenaza a una novia. O sea, digo, tiene dos hechos. Claro, digo, la única salida que tuvo, claro, mostró lo que es. Ahora, insisto con lo que dije al principio, son fallos desde los jurídicos, creo, no encontré hasta ahora, el padre lo termina como reconociendo a Edgardo como sin salida, no encontré nadie que diga que es ilegal lo que pasó, es inexorable. Si no era hoy, iba a ser en 2022. Hagamos, mirá, llevemos al ejemplo más elevado, digamos, si no lo hubiesen soltado hoy, ponele que un juez se jugaba y decía no aplico el dos por uno, no le bajo el cómputo por estudio usado y eso le traía problemas a un juez porque está desobedeciendo una ley, la ley siempre es a favor del río, digamos, la que se le aplicaba es al momento del hecho que existía el dos por uno y se tiene que aplicar. Ponele que no se lo daban y el juez decía la verdad como, no sé, con algún fundamento ponía, bueno, que cumpla la pena entera. En agosto de 2022 iba en libertad. Entonces, el problema, por eso insisto, la génesis y el fracaso de este fallo tiene que ver con el tribunal oral del que nadie habla. Pero ahora ya está eso que controla y posterior, cuando alguien sale en libertad, nada. Nadie lo sigue, Lo único que le pidieron por las próximas semanas que avisen qué domicilio va a estar es a la justicia, pero a partir de hoy se le borra toda su condena, es una persona libre, puede irse de vacaciones, puede irse de viaje, puede salir del país. Perdón, y hoy puede ir a vivir hoy como todavía no tiene ninguna medida restrictiva respecto de la familia Aló, puede ir a vivir al lado de la casa de Garbaló, se puede murir al lado. Ahora, Mauricio, ¿se daba perpetua cuanto era lo mismo? No, en esa época la reclusión perpetua por tiempo indeterminado, que era lo que pedía el juez Maroto, que era el único juez que votó en disidencia y que era la misma pena que tuvo Robledo Pucci, en esa época era 35 años a cumplir la reclusión perpetua por tiempo indeterminado. Se daba hoy a un femicida. Igual salía. Igual, a un femicida a partir de que esté para salir se hacía un análisis y si no estaba un año más, un año más, un año más. Robledo Pucci es un ejemplo que tiene reclusión perpetua por tiempo indeterminado. Tiene esa personalidad, la sacó muy barata. Si hubiese nacido unos años antes, hubiese sido Robledo Pucci o unos años después también. Y ahora pensaba si lo declaraban, si lo mandaban a un psiquiátrico hoy, pensaba también como contradicción en el sistema judicial. Si hoy dictaminaban que iba a un psiquiátrico, se contradecían con el fallo donde decían que el tipo al momento de los hechos comprendía lo que decía. Había como una contradicción. No, pero puede ser que con los años adentro de la cárcel vos termines mal, o no. Sí, lo que pasa es que el servicio penitenciario informa lo contrario. Estudió y no va a ser ejemplar, digamos. Lo que sí no trabajó dentro de la cárcel porque hoy cuando fue, viste que en la salida se demora a ir, van a buscar, ¿qué se llama? Peculio se llama el dinero ganado dentro de la cárcel. Creo que tiene ese nombre. Después si quieren lo buscamos. Y fue cero pesos. O sea, no hizo ninguna actividad por la cual le pagaran dentro de la presión. No produjo nada. No. De hecho, cuando sale, dice que va a terminar sus estudios, o sea, en esto que vos decías, de hacerle escuchar a la sociedad lo que la sociedad quiere escuchar. Que voy a terminar los estudios, que voy a trabajar, que amo a mis hijas, que las extraño. Eber dice... Que el papá le va a dar trabajo. Sí, Eber. Tengo entendido que en el último año no trabajó ni estudió. Por eso que ahora no tenía ningún tipo de dinero dentro de la cárcel. Y lo que sí trascendió también es como que es lo que dijo el padre de Tablado, que se quería ir a una isla del Tigre y allí trabajar en esa isla. Y también dijo que en la cárcel los feministas están mal vistos en la cárcel, dijo él. O sea, hasta que se victimizó. Como que él no había tenido una buena... ¿Qué querías? Que lo aplaudan. Que no tuvo una buena que estadía. No, te estoy contestando. ¿Qué querías? Que lo aplaudan. A lo mejor comete una infidencia. Vos antes de salir al aire, todos esperábamos verte por las novedades, vos antes bozaste que pensabas que él no iba a hablar. Hoy pensé que no iba a hablar. Sí, yo también. Y yo pensé todo lo contrario. Yo pensaba ¿cuánto va a tardar en estar sentado en un lugar hablando? Yo pensé, de hecho lo intenté no quiso y yo dije va a salir, se va a ir rápidamente, se va a subir un auto. Los presos salen caminando a las cárceles. Digamos, esto es así. Lo que vimos hoy pasa con todos, salvo excepciones asquerosas donde algunos han sido beneficiados y le dejan entrar el auto de culata y lo sacan en otro contexto. Pero en general es así. Las libertades son así. Hace poco vimos una libertad de alguien que lo vimos salir caminando que todos discutían que se fue de un modo u otro. No me acuerdo. Lo discutimos acá. Yo pensé que no iba a hablar. Ahora, el hecho de que haya hablado y sobre todo de las palabras que eligió. Es parte de la estrategia de la seducción. Me parece que esto de la señal del femicida no esta cosa de la seducción. Miren, socialmente se presenta como, miren, cambié. Reducado. No, miren. Pero cubriéndose la cabeza con una capucha. Fue como todo medio raro esa salida. Pero no sé si me entienden a dónde voy. El intento de... Sí, pero de conquistar o sin decir a la sociedad. Pero vamos a suponer que él salía, se paraba ante la cámara y decía las peores barbaridades. Decía lo que piensa realmente, lo que dicen que... Lo que hizo. O lo que podría hacer. ¿Qué pasa? Nada. Y fíjate... ¿Y dónde quiere? ¿Cómo se refiere a Carolina que dice le arruiné la vida a Carolina? Como si Carolina pudiera dar su... No, no. Ojalá hubiese dicho. No, ni siquiera dice le arruiné la vida a Carolina. Me arruiné la vida, dice. En una nota. No ahí, ¿eh? No, no. Hoy a la mañana. Ah, perdón. En una nota anterior, por eso hablo del doble discurso. Una nota anterior con Telefé Noticias. Dice, me arruiné la vida un dato que tiene que ver con esto que cuenta Pablo de cómo un amigo... Ahora vamos a contar... Hicimos un extracto del programa Relatos Criminales cuando fuimos a reconstruir la escena con el papá. Cuenta que un policía lo abraza cuando llega a la escena como calmándolo le dice, tranquilo, pibe, tranquilo. Y él dice, me arruiné la vida. Ni siquiera piensa en ella. Dice, me arruiné la vida. Me arruiné. Se habla de él. ¿Entienden? Y hoy cambia el relato. Cuando él confiesa. Él, él... Se lo dice al policía. Al policía. Sí, al policía. Él después, él después de matar... Tenemos si les parece. Hicimos un informe del trabajo de los chicos lo compartimos con ustedes. Le dije, vos me estás engañando. Bueno, ella me lo negó. Le dije, sí, vos me estás cagando. De todas las sorpresas que me llevé esa noche, la peor fue cuando me dijo el nombre de la persona que me había engañado. y, bueno, fue en ese momento que comencé a atacarla. Me encuentro que yo estoy tirado en el piso y ella acostada abajo mío y yo me doy cuenta que ella está inconsciente y yo ya la había atacado con cuchillos. Cuando me detienen, inclusive, yo no pongo ninguna resistencia y uno muy, muy tranquilo vino y me abrazó y me llevó abrazado al auto. Y ahí me acuerdo que me abraza el policía y me dice, pibe, te arruinaste la vida, no sabés lo que hiciste. Te arruinaste la vida. Sí, y él, bueno, más largo, este es un extracto, una nota que hizo Telefé Noticias. Se dieron cuenta que ahí es él, el femicida. El femicida que siempre... Vieron cuando decimos el femicida busca un pretexto para convencerse a sí mismo de que lo que hizo está bien. Ahí, ¿cuál es el pretexto? La infelaría, claro. Empieza el relato así, digo. Te arruinaste la... Pero en otra nota dice que, cuando le pregunto, hace muchos años le preguntan, él dice que él quería tener un hijo y que ella le dijo que no. Entonces, que se produce la discusión, ella le decía qué haces, qué haces, qué haces, y ahí es donde él la mata. O sea, él la cambió, acá está diciendo que... En ese relato no habla de utilidad. en la primera nota que tiene muchos años dice esto, la hace a Dada. Dice esto, que él quería tener un hijo y ella no. que por eso la mató. Acá lo cambia, acá es el engaño. Más después le muestra fotos en esa entrevista que decís vos, a Dada le muestra una revista con fotos de ella y él las empieza a mirar y con ninguna reacción, ningún gesto, y dice la teoría del hijo. Y cambia siempre el relato. Él menciona un oficial que se apreció Calderón, el oficial Calderón, que declara la causa y dice, no dice lo que dijo él. No. Él se hace, él le inventa esa frase para él mismo. Llama a un amigo de él, le dice, anda a buscar la plata, a buscar plata, yo te espero debajo del puente Tedín, ¿te acordás? De hecho se va para ahí. Se va a un puente. Una cosa más, ¿cómo lo descubren hasta llegar a esto que cuenta Pablo? El amigo fundamental. ¿El amigo? Bueno, porque el amigo regresa. El amigo vuelve a la escena. A ver. Eso es importantísimo. El amigo primero, porque es el amigo que le había dicho que la había matado y no le creyó. Exacto. Cuando le llama diciendo que la maté. Pero ahora que la llama y le dice, lo llama y le dice, la maté, buscame plata, te espero bajo el puente Tedín. Va a verificar el amigo. El tipo llama primero haciendo una voz como de mujer, una voz cambiando la voz. A la casa de Carolina. Llama a la casa de Carolina. ¿Quién, el amigo? El amigo con el que le había dicho días antes que le iba a matar. Y ahí empiezan a preocuparse, llegan a la casa con la policía y encuentran el cuerpo. Ese amigo va al lugar y está mirando. Donde está. Donde está a ver en frente. Donde está a ver en frente. Él está. Atrás de un auto. Atrás de un auto, mirando. O sea, en la zona donde está Eber. Hasta que se dan cuenta, pero este es el amigo. Que le echó a la verdad. Y lo agarra y termina contando que lo mandó a buscar plata. Entonces, el oficial Calderón, el que él menciona que lo abrazó, te arruinaste la vida, pibe. No es así. Lo va a buscar porque le había dicho al amigo, tablado, donde se iba a esconder. Que estaba escondido ahí, que pasara... Nosotros fuimos así. Esperaba ahí y esperaba que le llevara la guita. Lo termina de... Para acabar. Que tocara bocina y que él iba a salir. Lo termina delatando indirectamente el amigo de ir a chequear a la escena. El policía lo reconoce, lo manotean y van juntos abajo del puente. Te dije, que fuimos con Pablo... Fue y tocó bocina simulando ser un remisero. Era el oficial Calderón y él sale y le dice lastimaste a tu novia. Eso es cierto. El oficial Calderón le dice así, lastimaste a tu novia. Y él dice, no la lastimé, la maté. Eso está en el expediente declarado por Calderón. Él cuenta otra cosa ahora. Sí, sí, sí. Totalmente distinto. Sí, va al rearmando la historia y su beneficio, ¿no? No la lastimé, la maté. Claro. Cuando tuve el papá acá lo que dijo es que el papá habla así de que hay un dinero y que... En el fallo. En el fallo. Él dice que sí. Sí, siempre habló de eso. Sí, sí. Pero lo reconoció la pasada. Yo creo que era dos cosas. Me parece que era cultural. Sigue siendo hoy. Tenían a mano en ese tribunal oral la levocia al enseñamiento, eligieron la premeditación. Bueno, no había más de dos personas, perdón. Ahí dije una burrada. Pero tenían la levocia del enseñamiento. No quisieron aplicarlo. No sé si hubo guita o no hubo guita. El juez que yo conozco... El padre dice que sí, que hubo un juez atravesado por el pensamiento. Hoy en día imaginemos el 1998. Eso quería decir si hace 20 años, digo hoy, y hoy todavía hay una justicia que cree de igual modo. ¿Barreda está libre por lo mismo, por ejemplo, que mató a cuatro? Barreda cumplió la pena, lo mismo. Se llama agotamiento de la pena. Está bien, Mauro, pero ¿por qué a Barreda tampoco le dieron una cadena perpetua? A Barreda sí le dieron perpetua. Y la cumplió y ya está. Es el mismo caso. Cumplió, le dieron primero la condicional, cumplió... Si, hasta no existe el de por vida. No, no existe. Bueno, está buena la pregunta. No existe pena de por vida en la Argentina. Cuando te dicen prisión perpetua, hoy, con los nuevos cambios en la norma desde 2016 para algunos delitos, como siempre cuenta Pago, la perpetua son 35 años a cumplir sin ningún tipo de beneficio. Pero en Barreda era lo mismo si mataba a una que a cuatro también. Le dieron prisión perpetua. Le dieron reclusión pero en medio hubo un fallo en casación a cuestión técnica que equiparó la reclusión con la prisión que sí le entran los beneficios el máximo 25. Antes eran 25 a cumplir. Ahora son una presión perpetua. Se puede ir prolongando y agregándole a los 35 uno más, uno más, uno más. ¿Cómo que no? Porque tenés un condeno. Mauro dijo si hubiera sido el fallo prisión perpetua. Reclusión perpetua por tiempo indeterminado es el único concepto que existía en esa época. Y ya no existe más. Sí existe, pero es la única alternativa que tenían como no existía la ley de femicidio para que pasen canas por menos 35 años. ¿Y por qué nadie cuestiona este tribunal oral? Porque esto se hubiese solucionado si la justicia se hubiese aplicado como... Digo, pero esa gente sigue trabajando. Uno de los jueces entiendo que falleció que fue el que votó en disidencia y el resto no sé. Porque toda esta gente el barrio, Menchi, todos los vecinos que están con miedo porque el femicida vuelve al barrio y las mujeres y demás tienen miedo de salir incluso hombres a la calle. Pero no... Se hubiese solucionado si esta gente hubiese aplicado bien la ley. Yo soy crítico de aquel fallo inicial, pero por eso siempre pongo los ejemplos exagerados. En algún momento iba a salir. Ponele que daban los 35. Pero por lo menos 10 años más se hubiese conmigo. Pero igual, vuelve a quedar libre. En algún momento sale. Sí, va a salir. Sí, si no es el peligro para Mechi es para las hijas de Mechi y las primas de Mechi y para alguien, ¿no? Digo, pero nosotros sí, fuésemos ahí, uno de sus jueces murió, pero el resto sigue trabajando y en el Ciencio seguramente está trabajando. Pero le estamos pagando los sueldos a nosotros como sociedad. Entonces te indigna, te da bronca y decís cómo esta gente sigue ejerciendo ese lugar si no está capacitada y está dejando fuera un femicida. Sí, coincido con lo que dice Mauro del fallo, pero tiene una particularidad ese fallo, ¿es legal? Es legal. La discusión de fondo es si un femicida se reeduca y no vuelve a matar. Ese es el... Por eso que no. Entonces, un violador. La estructura es que no. Y lo que se demuestra es que hay 100 personas con miedo a que esta persona vuelva a cometer alguna cuestión, ¿no? Ahora, si él vuelve a matar... Hay gente con miedo. Hay delitos seriales, con una estructura bien armada hacia delugir. Haciendo 13 puñaladas. Si él vuelve a matar las señoras que firmaron ese dictamen de que estaba bien de la cabeza, según ellas. Nunca pasa nada. No pasa nada. Pero debería empezar. Aparte, ese dictamen, acordate que no estaba relacionado con el homicidio de Carolina. Está relacionado con la causa de un jugado de familia. Si él está capacitado para vincularse con sus hijas. Pero no le hacen una pericia de si va a volver a matar o no. No existen estudios por lo que le hizo a Carolina. El derecho penal es por lo que hiciste, no por lo que va a hacer. No se puede hacer futurología. Veíamos imágenes de nuestros compañeros del Noti de la gente, del traslado. Ah, eso es importante. tablado hacia aparentemente Rosario, también lo confirmaba Mechi que también había escuchado lo mismo. En algún momento se le pierde el rastro, no se sabe hacia dónde fue el destino final. Ahí está nuestro compañero ministro que hizo el seguimiento. Mirá, lo que me cuenta nuestro compañero que le hizo el seguimiento es que fue a una estación de servicio en ruta 6 y ruta 9, ahí levanta a dos personas. Ahí va por la ruta 6. Claro, esa es la ruta 6, tal cual, la que conduce al penal de Campana, ¿no? O sea, ahí se fue. Hacia la ruta 9. Va la Panamericana. Hay una estación de servicio en Panamericana. Y ahí en la estación de servicio es donde lo que pudimos distinguir, vamos a ver si en el momento lo tenemos grabado, levanta a dos personas más, no sabemos quiénes son, yo no conozco la cara, la verdad, de los padres, no la recuerdo. Es ahí. Levanta en el giro ese, ¿no? En la estación de servicio. Ahí sí se veía la estación, lo que se ve el puente ya es la Panamericana, la ruta 9 Panamericana. A ver, vos me preguntás, pero podemos inferir que va Rosario y sí. Para ese lado agarró. Agarró para ese lado, agarró para el norte por ruta 9. ¿Sabes qué? A ver, tengo un dato distinto, no sé. Ahí está. Ahí está con dirección a Zárate de Campana hacia Zárate. Está subiendo, ¿se entiende? Están palmando para ir a... alguien lo va a alojar, ¿no? Sí, y aparte no tiene impedimento, con lo cual, el único impedimento, reitero, que tiene hoy es acercarse a la ex mujer, a Roxana Vallejos y a las mellizas por 300 metros, el alcance de la perimetral. Que ya son niños grandes también, ¿no? 11 años. Y entienden absolutamente todo. No tienen relación con él. Mira la tele, Irene. Él dijo, y quiero vincularlo. El discurso es que cuando salió, dijo, salgo con una mente diferente y distinta. Soy otra persona. Sí, mira. No soy lo que hice en el pasado. Me esforcé mucho, realicé tratamientos en la cárcel. Voy a terminar mi carrera. Le pido perdón a Edgardo Aló, pero sé que no me va a perdonar. Pero yo me siento aliviado haciéndolo. Me arruiné la vida y la vida de Calorina. Pero lo último que hizo fue 2013. Sí. Lo que le hace a la mamá de las hijas. No la llega a matar. En un par de años y recibe abogado. Y después, perdón, en lo que vos dijiste, en una de las salidas también tuvo un episodio. En Varadero, cuando sale Varadero y después cuenta Edgardo que tuvo dos episodios con dos parejas que conoció en intercambios carcerales. Si nadie mejor que Edgardo, ¿no? Que la verdad es esto. No, que es un seguimiento milimétrico. Edgardo dijo que esta es la libertad de tablado es la apuñalada 114. La 114, sí, sí. Ahora, en el 2004 había un informe que él decía que no se recuperaba porque el informe decía rasgos psicóticos y antisociales sin cura. Psicopáticos, perdón, y antisociales sin cura. Pero ahora no le da eso. Más allá de todos estos estudios, él se inscribe en una facultad, ponele que en dos años de estudiar, en dos años abogado, le dan la matrícula e interviene como defensor o creyente de una cosa de felicidad, por ejemplo. Perfectamente. Lamentablemente es así. ¿Quién te va a dar trabajo a un tipo que conoce? ¿Y qué mujer se va a relacionar con un hombre que mató a otra de 113? Y se relacionó y tuvo dos hijas que son psicópatas, tipo que convencen. Y se estuvo relacionando. Y tuvo, porque desde acá decimos eso. Una chica que está vulnerable, él dice que todo es mentira, que él no lo hizo, que se recuperó, que está bien, que aprendió, que Dios lo salvó, que un montón de cosas. Vos me podés ayudar, vos sos la responsable de que yo esté mejor. Y bueno, y ahí arma un vínculo con alguna otra víctima. Lo que dice Eber de las cartas. Las cartas que recibía cuando estaba en prisión eran muchísimas y los mismos... Bueno, Barreda lo mismo. Barreda conoció a Pochi en la cárcel. La familia. Sí. Ahí me está escribiendo uno de los abogados que estuvo en el juicio tablado. Tuvo una doble defensa con Breckley Arias y Adrián Tenka. Él me pone que en la época la prisión perpetua todavía eran 20 años a cumplir. La prisión perpetua. Y la reclusión, eran 5 años más. La reclusión... Y por tiempo indeterminado se hacían 35. Lo que pasa es que a finales de los 90 un fallo de casación de la provincia decretó la nulidad o la inconstitucionalidad de la reclusión perpetua. Y todos los que tenían reclusión pasaron a prisión. Ese cambio de palabra te llevaba 20 años. Pero además entraban beneficios como el 2x1. Entonces tipos que tenían reclusión perpetua a los 10, 12, 14 años se fueron a la casa y un montón de asesinos se fueron a la casa. Porque eso es... ¿Por qué se inventa la ley de 2x1? Ya derogada. Creo que en el 99 se habrá derogado esposo. Obviamente el caso Carolina Lózzi no le hubiese correspondido beneficio atablado. La derogación... La sanción del 2x1 tiene que ver con que el mismo sistema judicial se autocritica de algún modo diciendo como yo no puedo llevar a un tipo a una sentencia en un tiempo menor a los 2 años tengo que dar una garantía que por mi culpa de ser mala justicia de impartir mal el acto de justicia cada año que pase una persona se aplicaba eso muchísimo. Cada año que pasaba... En vez de acelerar el proceso de juzgamiento y condena no es culpa nada. Yo te dije mucho tiempo sin saber si sos culpable o no a partir de los 2 años que a mí pasaban en canas sin sentencia en los años posteriores cada año se computaba doble. Entonces suponete como dice Pablo te van 16 los 2 primeros años no tenías sentencia te quedaba por cumplir 14. Cada año que ibas cumpliendo eran 2. Me quedan 7. ¿Y sabe cuando quedan firme? Cuando está firme en la corte si tenés una guagua que te apeló. Se derogó. De instancias superiores. Le aclaramos a la gente que se derogó. 10 años puede pasar que se derogó. Ahora no existe. Se derogó. No, ahora yo pensaba recién en Pau que están discutiendo las jubilaciones de privilegio de los jueces. A lo mejor los jueces que hicieron este fallo tienen una jubilación escandalosa y están tranquilos en su casa. Sí, igual cuando se sancionó la ley. Pero es la ley más que los jueces. No, no, y además no es ley para atrás ¿no? Es ley para adelante para los nuevos jueces que se jubilen. ¿Y qué pasa con el padre de él? Porque lo que se sabe es que la única... Papá se subió recién en el auto. Porque la única que lo vio a visitar a la cárcel era la madre en todos estos años. Le quiero preguntar a Mechi, la vecina, no sé si está escuchando, si al padre lo vieron. ¿Qué se sabe del papá? Porque el papá nunca iba a ir a la cárcel a visitarlo. No, 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 no. Menos. Ya te digo, es una casa de vieja. Una casa fantástica. Hasta hace estos últimos días no, una casa en la que no no se ve nunca nadie. Hay otros dos, no sé si son depósitos o casas. Nos informaron nosotros de una casa que está, de un depósito que está en Liniers, donde aparentemente está un aserradero que es... Ellos tienen una fábrica de muebles. ¿Y eso cuántas cuadras está de ahí, Ever? Son 20 cuadras. Porque acá me escribió una persona que remodeló un cuartito y que le dijeron hace un tiempo que iba a ir a vivir ahí. Por eso te pregunto porque me pusieron más o menos 10, 15 cuadras de la dirección de la mamá. Puede ser, porque dijo que el papá le iba a dar trabajo. Exacto, bueno. Son muebleros. Sí, justamente con lo que decía. Pero hace un ratito se acercó una vecina y nos dijo que tienen otra casa muy cerca de acá. Y nos dijeron a 300 metros de donde estamos nosotros parados por calle Sarmiento. Eso es algo por lo menos que nosotros no lo manejamos, no teníamos esa información. Pero esa vecina nos dijo de estas dos propiedades. De esta, la que está diciendo vos, Evelyn, de la cerradero. pero hay otra más muy cerca de acá, tres cuadras. ¿Y Mechi no escuchó eso? ¿No sabe? A ver. No, 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 para nada. No, no, no. La verdad es que todavía yo creo que lo que pasó y que se dejó de hablar en algún momento del tema es porque nunca nadie pensó que iba a volver a estar libre. Es como una locura. Sigo pensando eso, la diferencia entre lo justo y lo legal. Está bien, es legal. No sé si es justo. Si es justo, no es nada. Devuelve la vida de Carolina y quedamos expuestas todas las mujeres más allá donde vaya a vivir de este sujeto, este femicida que lamentablemente va a volver a intentar matar sin lugar a duda. No tiene tolerancia a la frustración. Estamos cosificadas. Ya lo hizo, no una vez, lo hizo tres veces, cuatro veces, o sea, ¿qué dice que no lo va a volver a hacer? Solo sus palabras para cautivarlo, ¿no? Sieber. Yo al principio del móvil les contaba acerca de una vecina con la que hablamos de mucho tiempo de acá, que vive acá en el barrio. Nos decía acerca de que un amigo de ella recibía amenazas por parte de Tablado antes de que se produzca el asesinato de Carolina. Aparentemente lo que nos decía esta vecina era que sentía celos por este hombre, ¿sí? Y que después no se habló más del tema y que seguramente ahora estaba de vacaciones esta persona y que iba a volver al barrio y que iban a hablar porque tenerlo acá otra vez muy cerca de todo cuando ya había recibido amenazas de Tablado y después de todo y después de todo lo que se vivió con las 113 puñaladas que le propinó a Carolina actualmente iba a ser muy duro también para esta persona. Acá en el barrio ¿se habló de eso o se supo algo de eso en algún momento? No, no puntual los últimos días después de la junta de firmas de la convocatoria la junta de firmas de su papá fue que volvió a salir el tema pero es más yo fui mirando más de uno debemos haber hecho lo mismo contando la cantidad de firmas y iba subiendo iba subiendo el número y uno con una especie de esperanza media ingenua diciendo bueno esto va a servir somos un montón no, no, no sirve de nada Mechi, gracias por tu testimonio Ever, volvemos a tomar contacto con vos cuando lo dispongas un cariño a todos los vecinos perfecto, ver acá vamos a estar y está aquí con nosotros Silvia la mamá de Anaí Benítez Silvia, bienvenida hola, buenas tardes verte otra vez aquí queremos justicia por tu hija y flagelo el calvario no solo de no tenerla sino que la justicia no repara nada va a reparar el daño no y la pérdida de ella nada facilita nada, nada por el contrario pones el cuerpo pones el alma pones el corazón investigas vos como acá en casi todos los casos sabemos y está plagado donde la familia sigue investigando y poniendo el cuerpo estamos instancias del juicio y posiblemente uno quede apartado por no estar en condiciones psíquicas mentales a ver mira te voy a aclarar bien porque yo escuché comentarios acerca de que se ponía en debate su imputabilidad la imputabilidad de Villalba no está en juego eso está aclarado por la defensa y el tribunal recordemos quien es Villalba si querés que lo haga para ayudarla en el relato ya lo sabes el sospechoso con más cantidad de evidencia indubitable ADN el teléfono celular que le roban a la víctima está condenado ahora lo que ella cuenta que pasó y tiene razón en aclararlo el tribunal no está fallando todavía no llegó al veredicto no está diciendo al momento de los hechos es inimputable lo que dijo es en base a una junta que se hizo de peritos corríjame señora decir que no está apto para estar en la audiencia por cuestiones psiquiátricas pero no está hablando de lo que pasó al momento del femicidio esto es lo que quiero dejar pero que sería como que él no tolera la acusación como que no puede pues hay varias lecturas que es lo que ella plantea yo puedo relatar lo que viví que eso es lo que vale y que estuve ahí y que a partir de esa de esa audiencia yo decidí hablar porque hasta ahora me había mantenido callada porque bueno me enfrento a un grupo de personas sobre todo partidarios del señor Bazán que son bastante violentos que son bastante el co-imputado recordemos el co-imputado dueño de la casa de Santa Catalina que bueno hace de esto un poco un circo que también me molestó mucho porque uno llega a tribunales y hay cánticos y ahí regalan remeras y está todo empapelado y eso el juicio de mi hija no tiene que ser un circo en la sala de audiencias en la sala de audiencias hay un cartel que dice precisamente prohibido entrar con comidas y bebidas este señor se la pasaba comiendo se la pasaba tomando tirando cosas y nadie controlaba eso la jueza la jueza le llamó la atención tibiamente dos veces yo tengo un video que lo publiqué en mi en mi face donde Bazán había salido del estrado prácticamente en un intervalo y se había mezclado con el público y yo entre que saqué el celular y lo filmé llegué a filmar cuando él entraba de vuelta pero eran muchas irregularidades al paso cuando yo pasaba me insultaban me decían de todo cosas irreproducibles la gente que apoyaba a Bazán como si yo tuviese la culpa de que me hubiesen matado a mi hija como si yo tuviese la culpa en el supuesto caso de que le hubiesen armado una causa yo no tengo nada que ver ¿cuánto falta para el veredicto? oh muchísimo ah es un juicio largo acordémonos de una instancia que siempre lo hablamos la investigación arrancó muy deficitaria al tiempo que metieron en cana al profesor de matemática que lo liberaron en 48 horas o sea terminan dando con el autor material sobre quien no hay ninguna duda es mi criterio en términos de prueba de cantidad de pruebas sobre Villalba digo tienen todo tienen el teléfono tienen el ADN dan por acreditado con ese ADN yo digo en ese sentido fue como cambiando tanto la causa bueno a ver yo sé que cada uno de ellos participó en algo vos crees que hay una unión entre Bazán y Villalba sé que ambos son culpables pero también sé que no todo lo hizo Villalba no actuó solo para vos no y hay cosas que hizo y hay cosas que no hizo no voy a decir yo sé exactamente cuáles son pero no lo voy a decir y hay más gente para vos sí no no o sea no podrían haber hecho ellos solos no solo para mí la causa una vez que se juzguen estas dos personas sigue abierta por los demás involucrados que ya fueron denunciados por testigos de identidad reservada el tema con Villalba lo quiero aclarar bien porque cómo fue en la causa había tres peritos que habían examinado a Villalba en su momento algunos recientes otros bueno lo del momento del hecho es indiscutible estaba en sus facultades tenía noción de lo que hacía dirigía sus acciones atacó sexualmente de eso no hay duda le robó el celular se lo dio al hijo el hijo lo activó y eso permite la ubicación y ahí es lo más que habla seguramente de la participación de más personas su hija no murió enseguida estuvo secuestrada en la casa durante tiempo seis días la drogaron y eso no lo hace una sola persona exacto hubo alguien que tuvo que estar con ella que drogarla que cuidarla que bueno no sé cómo se desarrolló pero yo supongo que la logística misma de un secuestro tan largo dice no son dos personas pero la acusación del fiscal de juicio le habían perdonado de comer en algún momento sí también a tu hijita también Silvia y usted piensa que ellos tienen una protección por eso es así o qué es bueno yo voy a ir por partes primero quiero aclarar la pericia y después vemos lo otro había tres peritos en la causa un médico legista un psiquiatra y un psicólogo que lo habían evaluado en distintos tiempos y no muy alejados de esta fecha antes del juicio antes del juicio sí como para ver si estaba no más que nada soportar el debate sino poder ejercer una defensa en el debate esa era la cuestión los tres peritos dictaminaron que sí que estaba en perfectas condiciones compensado él es esquizofrénico pero con la medicación dada correctamente no hay ningún tipo de esquizofrenia que pueda provocar una descompensación si se medica correcta y continuamente y aclaremos que esquizofrenia no es igual a inimputabilidad no es directo es el momento del hecho de hecho perdón que te interrumpa Silvia él viene condenado el otro día me escribió la víctima ¿se acuerdan que después se descubrió que había abusado una chica en plena a Carlos Pellegrini una abogada creo que era que entrevistamos hace poquito lo acaban de sentenciar en un juicio abreviado no recuerdo el monto de la pena me escribió la víctima de un año en suspenso bueno o sea que ahí tenés un ejemplo mirá Vero ya hay un tribunal ya hay un tribunal que entendió que es imputable y lo condenó por el abuso sexual simple es la calificación de una creo que era una abogada sí este tribunal también lo considera imputable lo que no considera o sea lo que había dudas era sobre su posible capacidad para defenderse en el debate eso era exclusivamente lo que se estaba debatiendo y lo que puso en debate el defensor de Villalba en la primera audiencia viene con una nota el defensor estábamos ya en la audiencia y nos reparte a todos una fotocopia yo miro digo ¿qué es esto? y veo que es el dictamen de un psiquiatra llamado Walter Tarragona que dice que el imputado no está apto para presenciar el juicio ni para ejercer su defensa entonces bueno las partes hablan habla la fiscalía habla la parte de Villalba la defensa y llegan a la conclusión de que en la causa hay tres personas que dicen que está apto en esa audiencia fueron citados cuatro peritos dos psicólogas una psiquiatra y un psiquiatra las dos psicólogas y la psiquiatra dijeron que estaba perfectamente apto el último psiquiatra que era justamente el doctor Walter Tarragona dijo que no y el tribunal que casualmente es un tribunal expuesto por la parte quien lo defiende y que casualmente después ayer le hice una denuncia porque me entero de que es un psiquiatra que ejerce en el hospital Gandulfo y que es amigo y tiene un vínculo muy estrecho con la mamá de uno de los imputados de Bazán pero el tribunal al final que decidió que no esté en el juicio Villalba o todavía no se expidió porque tenemos tres que dicen que sí que está apto y uno que casualmente es la defensa que dice que no seis que dicen que sí seis que dicen que sí uno que dice que no entonces el abogado de Villalba en ese momento dice yo no considero necesaria una junta porque el número es muy mayoritario para mí mi cliente está apto para presenciar el juicio lo mismo dice el fiscal sorpresivamente el tribunal no opina lo mismo y hace una junta y hace una junta sobre la base de un claro entre los cuatro que habían concurrido ese día una junta muy extraña porque no estaba pedida ni por la defensa de él siquiera pero bueno se hace la junta yo la verdad no estoy capacitada para hablar de psiquiatría pero me parece a mí muy poco serio que en media hora cuatro psiquiatras puedan cambiar totalmente su opinión y hacerle no sé qué tipo de test es atinada tu observación te hago una pregunta vos lees en definitiva decretaron que no esté en el juicio le hicieron esta junta en media hora todos cambiaron de opinión diciendo que lo habían testeado no sé qué tipo de test y de debate se puede hacer y que le daba que no tenía que estar en el debate y encima el tribunal lo hizo vinculante voy a la pregunta que te quiero hacer vos lees que detrás de esta decisión que queda claro que es que no está apto para estar en el juicio que no tiene que ver con el momento si lo condenan igual no digo claro vos crees que esto pueda digamos influir al momento del veredicto y que se tome en cuenta que si hay peritos que dicen que no está apto para el debate los mismos peritos digan que al momento del hecho tampoco comprendía lo que hizo o para vos son dos carriles separados son dos carriles separados entonces no cambia pero cambia si en una cosa no lo ves no no a ver no digo en términos cambia la dinámica y la manipulación para mí nunca se puso en duda la imputabilidad de Villalba porque no se pudo poner en duda y acaban de condenarlo aparte en un hecho pero si se lo quiso sacar del juicio definitivamente y para qué crees bueno yo tengo mi teoría pero yo te voy a explicar la junta bueno determina esto el tribunal pide un cuarto intermedio de 24 horas para tomar una decisión y bueno lo primero que hace en la audiencia siguiente es decir que decide que se ha enviado de vuelta a la unidad 34 se ha medicado y se ha evaluado cada tres meses y que quizás algún día esté apto para un juicio oral quizás nunca esas son las palabras del tribunal igual se lo puede condenar perdón igual más allá del que esté presente o no en ausencia que el día del veredicto no esté presente pueden decretar se va a comer como corresponde 35 años además el abogado puede ejercer la defensa por más que él pueda estar presente el abogado lo puede defender pero todo esto que es como para dilatar el proceso bueno yo realmente las intenciones de la gente no las sé porque si yo pudiera ser adivina no estaría pasando por lo que estoy pasando pero tengo una opinión con respecto a esto y es que Villalba yo sabía que él iba a hablar porque como dije antes hay cosas que hizo y cosas que no hizo y para mí ex profeso quisieron sacarlo del medio para que no hable para que no hable esa es mi opinión vos crees que se va a poder probar porque siempre lo charlamos y no sé si compartís que en términos de prueba insisto para mí es abrumadora respecto de Villalba y respecto a Basanten es el perro entre una de las pruebas que presenta la fiscalía vos crees que en el juicio que marca que estuvo con vida Anaí ahí recordemos eso vos crees que se va a poder probar al final de este camino la participación de Basant finalmente como coautor al mismo nivel que Villalba ustedes van por eso me imagino en la presentación pero crees que al final del juicio lo van a poder acreditar yo sé que no me vas a poder creer lo que te voy a decir a ver yo tengo la intuición de con las pruebas que tengo en la mano y que son muchas más que el perro muchas más que Basant es más culpable que Villalba al revés de la prueba que tiene conectada la causa sabemos que Villalba usó Villalba tenía el celular ADN sabemos que Villalba usó de Anaí y eso es una cosa que no se puede discutir pero hay más cosas que le hicieron el teléfono y se lo dio al hijo no no pero es parte de cómo lo pero digo sirve para entender cómo lo enganchan sí pero bueno más allá de que yo sé que abusó de mi hija y eso está probado hay cosas muy aberrantes que le hicieron a mi hija como por ejemplo cortarle los ojos cortarle la cara este drogarla al punto de que según el perito forense no iba a poder quedar casi nada de su cerebro de no haberla matado yo no sé y vos decís que el autor intelectual de todo eso yo no digo nada yo lo que digo es que todo el mundo apunta a Villalba porque hay un ADN concreto que dice la violó pero hay otras cosas que le hicieron a mi hija y no digo que las haya hecho todas Villalba se entiende lo que pasa que cada uno me planteo sabés cuál es que hacemos policiales con Pablo hace más de 25 años lo que te estoy tratando de preguntar es en uno está la prueba concreta en el otro también eso es lo que te quiero apuntar hay y no la conocemos nosotros la querés conocer te lo digo no hay ningún problema y de qué se trata bueno o sea hay pruebas directas y hay indicios fehacientes que son cosas distintas no tan distintas pero bueno como prueba directa tenemos el rastro de Bruno el rastro de Bruno justamente Diego Tula va a declarar el lunes ah justo el lunes el lunes que viene el cuidador el entrenador el entrenador bueno nosotros ya sabemos que ese rastro es irrebatible o sea estuvo ahí viva estuvo ahí a la fecha aparte bueno esos perros toman un rastro de máximo 72 horas antes o sea que no puede ser que Anaí haya estado ahí hacia un mes no tiene que haber estado ahí en los días de ese contemos lo que vale es el relato del cuidador del perro del entrenador eso es lo que se toma no el perro en definitiva no lo declara en definitiva el valor del claro adiestrar un perro de rastro específico es toda una ciencia que no solamente está evaluada por el adiestrador sino por muchas personas que hacen este tipo de trabajo y tienen capacidad para ver si un trabajo está bien hecho o está mal hecho el trabajo de Bruno es inobjetable como lo fue en tantos otros casos ¿no? bueno entonces tenemos a Anaí en la casa del señor Bazán con seguridad ahora después tenemos una pala que fue empleada para cavar el foso y que tenía tierra pegada sí en un principio se dijo no esto es un juego de palabras él dijo que la usaba para me acuerdo que tenía plantación de marihuana para cavar en su huertito bueno se hizo una prueba geológica y las tierras eran similares porque están muy cerca pero no eran idénticas es decir la que se encontró en la pala tenía minerales en distinta concentración que la del huerto perdón Marito ¿cuál es? ¿hay micrófono? ¿cuál es? entrada tranqui perdón ahí está sigue el tuyo agarrá al señor perdón ahí está ahora sí bueno el cotejo hablábamos que tenía minerales minerales los mismos eran los mismos pero en distinta concentración pero luego la geóloga que intervino advirtió que ahí fue encontrado en un campo de alfalfa donde estaba plantada alfalfa cosa que no era lo mismo en el huerto de Baza por lo tanto se hicieron otros estudios para encontrar minerales derivados de la raíz de la alfalfa que se encuentran en la pala y se encuentran en el pozo donde apareció pero no en el huerto o sea a esta altura esa pala se utilizó para enterrar el cuerpo de tu hija sin lugar a dudas y eso es una prueba de tenemos la pala bueno después se habló de la comida que contenía el estómago eso me acuerdo bueno decían que era arroz con verduras y que no podía ser la misma que Baza le daba a sus perros porque era arroz con menudo el doctor Rossetti era un patólogo que hizo la autopsia reveló que en el estómago de mi hija había colesterol proveniente de la ingesta de carne o sea que en la papilla no eran arroz con verduras sino que era arroz con menudos de pollo totalmente idéntica a la comida que había en la casa de Baza o sea todos esos indicios los vas a exponer es un tercer indicio desde luego y después este bueno después nos vamos a otros indicios que dijeron los testigos otros declararon vecinos digamos y van a declarar testigos amigos de Baza que eso yo no me puedo meter a declarar a decir eso pero ni a adelantar ni a contar lo que dijeron Silvia vos hablaste que la drogaron y ese medicamento o esa droga se halló algún si si eso me acuerdo que también había componentes inclusive se hallaron bolsas de naftalina que mi hija tenía naftalina en sangre que después de muchos debates de cómo había llegado a tener naftaleno en sangre se llevó a la conclusión que fue por la ingesta de hongos alucinógenos puedo decir un dato de lo que más me preocupa en relación a Villalba algunos abogados que nos están viendo saben de derecho obviamente mucho más me dicen con preocupación que el hecho de que lo hayan sacado de la cancha en el debate es muy discutible si vos podés condenar ahora es mío el micrófono es muy discutible si vos podés condenar a alguien que no está presente en juicio salvo que firmen desde el Melchor Romero y digan está curado que se sienta a escuchar el veredicto no sé no sé cómo juega eso no lo puedo apreciar me lo explicaron claramente a mí ¿qué te dijeron? me dijeron que él no puede intervenir más en este juicio que se le está haciendo en este momento exclusivamente al señor Bazán porque él ya se perdió dos jornadas de este juicio por más que hoy lo evalúen y esté apto él no puede entrar no está ejerciendo su derecho de defensa él ahí sentado no porque no estuvo claro ni él ni su defensor porque él puede no estar pero el defensor sin duda bueno o sea que este juicio que se está desarrollando va a ser exclusivamente para Bacán ah bueno entonces no estoy tan ahorrado ¿qué cambió? ¿qué cambió? y con nuestra este nuestro nuestra denuncia y nuestra apelación cambió que en lugar de que Villalba esté revisado cada tres meses con una fecha incierta de vuelta a juicio lo hago más rápido va a estar controlado por el servicio penitenciario de que las pastillas se las den a tomar porque quedó claro que se las daban y él a veces se las tomaba y a veces no eso va a estar estrictamente controlado el control se va a hacer semanalmente no hay ninguna posibilidad según los psiquiatras que consultamos de que bajo esas condiciones él no esté apto para un juicio para volver entonces ni bien termina el juicio de Bazán en la próxima audiencia comienza el de Villalba ahora entendí clarísimo que puede estar incluso ser reabierto el juicio de Bazán por las declaraciones que puede hacer Villalba clarísimo Silvia contás con nosotros siempre sé que no alcanza gracias que es terrible lo que ha pasado con tu hija que seguimos esta batalla yo quisiera yo quisiera decir algo sí lo que quieras porque este es un espacio que ve mucha gente y es algo que tiene y no tiene que ver con el juicio de mi hija yo recién estaba escuchando lo que estaban hablando del otro caso ¿verdad? y hay muchos otros y se van amontonando y se van apilando ¿no? yo entiendo que nosotros tenemos que entender la justicia desde otro lado es decir nosotros medimos la pena en años decimos bueno vos robaste tenés 10 años vos violaste tenés 15 años vos mataste tenés de 8 a 25 a mí no hay ningún yo no tengo ninguna garantía de que esa persona a esos años que cumplió esté en condiciones de reinsertarse yo siempre abogo y propongo que la justicia sea evaluativa es decir quizás haya alguien que haya matado a alguien y que fuera la primera y la última vez en su vida porque fue un arrebato por una emoción violenta yo no estoy justificando nada pero no todos los crímenes son iguales y hay gente que quizás nunca se pueda volver a rehabilitar no estoy de acuerdo en las condiciones en que se alojan los presos ni que van a ser alojados los que mataron a mi hija tampoco porque entiendo que eso no sirve para rehabilitar a nadie si por el contrario muchas veces los y yo entiendo que como sociedad no tenemos que pedir que se pudran en la cárcel yo creo que tenemos que pedir que los que se puedan salvar se puedan salvar creo que es lo más humanamente querible en una sociedad sana y que el que no se pueda rehabilitar no sea una suma en años sea una evaluación seria de que si realmente puede volver estar en la sociedad o si nunca puede volver a estar porque acá en este país no hay una pena perpetua que sea perpetua literalmente pero yo tampoco quisiera llamar la pena quisiera llamarla aislamiento de la sociedad para no volver a cometer más daño y que eso sea evaluado en términos de evolución de la persona y no en términos de años fijos como están ahora que para mi esto no sirve para nada Silvia sos muy clara y muy sabia la verdad porque desde el dolor que puedas decir lo que estás diciendo hablan no solo de vos sino de tu hija yo lo necesitaba decir porque entiendo que esto se va a seguir repitiendo y no quiero que se repita mi hija ya no necesita esto pero hay otra gente que sí gracias 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 volvemos enseguida un corte chiquito que tenemos para las tardes de Telefe ay no Sesur a partir del lunes cambian los horarios de la tarde de Telefe por supuesto 14 y 30 corta por lo sano no os asustéis no os asustéis mis pequeños después viene Sesur después de Ti ya no hay nada después de Sesur que empieza 16 y 45 vienen las huérfanas y después vienen Elif estas son las nuevas pero el lunes hay un cambio en la historia de Sesur porque le tienden una trampa y lo van a mandar preso por una sospecha de un asesinato y tenemos imágenes exclusivas del capítulo del lunes de Sesur ahora mismo a ver él estaba causando muchos problemas últimamente honestamente lo iba a hacer yo si tú no lo hacías gracias me ahorraste muchas dificultades señor hay una denuncia contra usted debe bajar del auto por favor un momento espere que denuncia no cause problemas salga y ponga las manos en el auto rápido a la madre de Sesur la mató Salih no Salih no haría algo como eso ¿por qué lo haría? Ali ve mira esto mantenga las manos en el auto ¿por qué lo haría? está trayendo muchos problemas gracias primo le dijo así qué nervios a partir del lunes nuevo horario 16.45 iba a ir preso por un asesinato Salih ojo bueno novedades hora de diván el domingo una nueva temporada de Bake Off domingo 22.15 y hoy aquí divina diosa total bienvenida a la argentina Paula Chávez eso Paula linda hola Pauli hola cómo andan pero qué hermosa ay dios mío voy a dar bien muy bien ya te mucha pechuga mucho todo mira lo que sos porque el tiné me hagan un ataque de sesión como los que linda estás Paulita ay cómo va todo cómo venís llevando el embarazo bueno muy bien se ve bien no sé cómo no 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 estoy bien no no me pasa eso que dicen el embarazo es el momento más pleno de mi vida y todo eso. No, claro. Que la gente miente. Algunos cuentan la verdad. No, algunos lo deben sentir igual. Yo me pasa que no, no, no es que digo, ahí sí no estoy en mi mejor momento. No tengo energía, estoy cansada, me falta el aire. ¿Querés estar empollando todo el día? Quiero estar tirada en la cama con las piernas para arriba todo el día, sí. Comiendo cosas ricas, nada mejor que make-up. Te digo que el domingo arranca ya cualquier cosa, decía. El domingo arranca, viste, que te da como la sensación de querer comer algo, como que tenés que tener una calatita. No, pero aparte es un programa que te invita a eso porque estás compenetrada, la crema acá, el dulce de leche, viste, el curado cuando empieza a catar, yo estoy del costado ahí como un perro callejero mirando como diciendo tíreme un pedazo de algo. Ayer en la presentación qué cosas, después vamos a compartir hubo de todo. Tremendo. Y sé que se llevaron cosas a la casa para comer, no me trajiste nada. Me olvidé, tenemos que haber traído. Damián Betular nos preparó un tipo, un tapercito para llevarnos a casa y ahí tengo todas las exquisiteces de Bake Off. ¿Cómo fue la noticia esta del embarazo? ¿Qué tal? Nos tenías en medio? Nos teníamos un grupo, un mini chat. Yo dije, hay que felicitar a alguien en esta sala. Cri, 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 cri. Y Diego Ramos, que es parte del grupo, dijo sí, alquile un vientre. No, me pasó que como que, viste que siempre, nunca pude comunicar yo un embarazo. Vos querías comunicarlo. No, que no lo diga ni Debrito, ni Real, ni Polino, ni Susana Rocazalgo. No se lo había dicho ni a mi familia. Entonces cuando salió en la tele, claro, me fui corriendo al jardín de Oli porque me agarraba, me agarró como una desesperación. Digo, una mamá, buena onda, ¿viste, no? De chumba. Ay, vos vas a tener un hermanito. Claro, te imaginás la hermanita más grande. Me moría. Entonces me fui corriendo a buscar la Oli al colegio porque dije, me muero si se lo dice una maestra. Y se lo dice, ¿cómo le dije? Bueno, viste que es mamá y papá. No, 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 no le conté nada, esperábamos hasta los tres meses porque yo ya había perdido un embarazo antes de Balta donde también se había filtrado la información y lo había tenido que confirmar. Y no, no, se lo pudimos contar bien en tiempo y forma que estábamos esperando un bebito, no hubo mucha pregunta ni después vino el cómo entró el bebito y demás. ¿Cómo entró el bebito? Bueno, 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 eso es más complejo. Yo recuerdo ahí y le digo, los bebitos se hacen con amor porque si entras en la de la semillita y eso, igual me voy a estar mirando así que... Perfecto, un besito para todos los viveros. Los bebitos se hacen con amor, punto. Con amor. Porque tampoco es más, no es más mamá, papá, ahora puede ser mamá, mamá, papá, papá, mamá sola, papá solo, entonces es como con amor. Exacto. ¿Y fue shockeante cuando te enteraste? En realidad, a ver, no es que estábamos buscando pero medio que estábamos haciendo cualquier... Ay, te quiero. Voy a la casa de Zaira, me acuerdo un día que ella estaba allá empollando, le habían mandado justo de Morphe una pastafrola y te juro que vi la pastafrola y le dije, necesito comer esa pastafrola. Agarré el auto y vivimos a una cuadra y media. Le digo, voy para allá, necesito esa pastafrola, me fui. Llegamos y le digo, te juro que me siento rara, como que estaba como nauseosa, como que no tenía, viste, desganada. Me dice, me sobró un test de embarazo de vivo. No, la amo. Ella tenía tipo soqueado en el botiquín. Digo, bueno, dame el óleo, pero no, es obvio que me va a dar negativo, yo me venía haciendo unos estudios hormonales y demás de la tiroides y todo. Le digo, me va a dar negativo, olvidate, me meto en el baño, se mete conmigo atrás, viste que las mujeres vamos a dar dos. Bueno, hiciste la pichona, hice la pichona, me tenía que hacerla, le digo, escuchame, le digo, cuando es la primera rayita, es que está bien hecho el test, hago así, cuando vuelvo, eran tipo dos líneas recontra mil marcadas, y dice, imagínate todo en pichetería. se están embarazadas, cantaba el gozo. Nunca salieron tan marcadas y ahí empezamos a especular, digo, ¿serán dos? Viste que dice, cuando salen bien marcadas, ya no, cualquiera. Se va al carajo. Digo, no puede ser, porque me había hecho un análisis de sangre negado negativo. Pero bueno, nada, positivísimo. que la primera que se enteró fue Zaira. La primera que se enteró fue Zaira, las dos tiradas en el baño, fue lindo, la verdad que fue, fue bueno. Y después se lo conté a Pedro que como que no caía tampoco. Pero porque siempre nos pasa que... Te hice un reclamo, Pedro, ¿cómo no hiciste pipí conmigo? No, 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 no es el reclamo. Siempre nos pasa que le doy la noticia y como que después tenemos que resolver algo. En este caso era que el día siguiente entran las fotos del teatro. Entonces es tipo, qué lindo, estoy re contenta todo, pero como que nos queda siempre con Oli, era también, habíamos recién arrancado la temporada. Entonces es como que siempre tenemos algo, pero la verdad que estábamos chochos, queríamos tener otro. Pero no podíamos tipo pensarlo como conscientemente decir, bueno, planeémoslo porque es un laburo grande estar con los niños. Pero la verdad que teníamos muchas ganas de tener una tercera. Y vos disfrutás mucho también de la maternidad, más allá del estado este donde decís que no la pasás muy bien físicamente hablando, pero después te gusta. Sí, me encanta. Yo tendría millones, si no fuera por los primeros tres meses de embarazo, tendría millones de hijos. Me encantan los bebés, me encanta tipo estar con ellos, disfrutar, más allá de que ahora es un caos mi casa porque estoy sola. Y recién me fui con los dos agarrados de la reja cuando Diego Torres en la película gritando mamá, llorando, y yo me voy llorando en mi casa, tan sensibles. Pero bueno, nada, es un laburito el tema de estar y criar. Es muy lindo la maternidad, pero hay una parte que nadie cuenta, donde una tiene que ser fuerte, donde te empezás como a revolver cosas de tu infancia, de tu vida, te chocás como con tu mamá en ese momento, como que empiezo a valorar todo lo que hizo por nosotros mi vieja que fue una madrasa y demás, y es como que te revuelve un montón de cosas. Sí, sin duda. Y como que yo la vivo tan pasional, como poniéndole todo, como explicándoles todo el tiempo, todo, me encanta. ¿Y cómo estuvo la temporada en Córdoba? Digo, el embarazo, los chicos, el teatro. Por suerte, re bien, yo hacía malabares para que Pedro duerma, porque tenía dos funciones todos los días, entonces, nada, se levantaban a las ocho y media, nueve de la mañana y era tipo, shh, papá tiene que dormir. Papá tiene que estar descansado, entonces era tipo, ahora viene otra criatura. Claro, que duerma. Otra boca para alimentar. Tiene que estar tranquilo. No, pobre, se acostaba a las cinco de la mañana, tenía que dormir mínimo, no sé, siete horas, seis. Entonces yo me lo llevaba a pasear. Este embarazo a propósito, disculpad. Claro, porque me acuerdo que la otra temporada era un día dormía uno, un día dormía dos. todo durmió todo el día. Y encima fui re buena porque se lo saqué todas las mañanas. Claro, muy bien. No, no, sí, me porté bien en ese aspecto, pero igual no, es un papá represente, la verdad que nosotros es 50 y 50, no es que digo, me ayuda, no, los nuestros compartidos 50 y 50, paternamos y maternamos a la par. Muy bien, eso me encanta porque discursivamente también se cuenta de otro modo, antes era esto de, él me ayuda, es un buen papá, cambia los pañuelos, no lo que corresponde. y dice, ¿te ayuda? No, me ayuda nada, son de él, son tanto míos como de él. Y la verdad que los chicos lo aman y cuando no está se nota mucho su ausencia porque es como que está tan presente todo el tiempo. El rol de Jules es más lúdico, más... Sí, él es re de colgar sábanas y cosas y los tiene entretenidos jugando o haciendo esos videítos que hacen tipo de edición que a ellos les encanta. Bueno, en la pileta, ahora que yo estoy con menos energía, es como que él está como más activo en ese aspecto, pero la verdad es que la pasamos re bien. Estuvimos dos meses súper juntos, gracias a Dios tenemos la dicha de poder trabajar y disfrutar de la familia mucho tiempo que a veces no se puede, pero bueno, somos unos agradecidos en ese aspecto. Y esa sincronicidad también en amistad, ¿no? Porque Zaira, Mary del Cerro... La verdad que sí, sí, es un flash. Sí. Es un flash porque nada, todas estábamos, ellas querían tener el segundo, yo ya quería encarar el tercero, tengo una amiga mía también de lobos, Lina que está embarazada y estamos todas como, viste que te vas conversando, no sé, se me hinchó el tobillo, el otro día Lina me mandó una foto con el tobillo, igual yo no sé si eso es normal, viste, y la otra dice, tengo acidez o nos encontramos en el chat a las, no sé, cuatro de la mañana desveladísimas, ¿Quiénes están en el chat? Están todas las... Zaira, Mary y yo, estamos las tres y está bueno esto de estar siempre acompañada como que las mujeres... ¿Tiene nombre en el chat? Vecindad. Ah, bien. Las mujeres siempre nos necesitamos en todos los momentos, me parece que está bueno poder rodearse de un círculo de... Tener una red de contención femenina, sí, en el embarazo, en la crianza, te baja la angustia que la otra le esté pasando lo mismo, que la otra tenga un consejo, alguna sugerencia. Totalmente, es como que es re necesario, uno no puede hablar con su marido y demás, te podés sentir acompañada, contenida, todo, pero tener una mujer al lado que te dé como así la palmada de decir, estoy pasando por la misma, tipo, te entiendo, para mí es fundamental. Bueno, ellas acompañan y ellos denuncian, los compañeros de Bake Off tienen esta denuncia para vos. ¡Ay, Dios mío! Vos sabés que la primera temporada, Paula, era como mucho de probar las tortas, a ella le gusta mucho el dulce de leche, es la clásica, dulce de leche, bizcochuelo, crema, no es muy rebuscada, pero en esta temporada, en esta nueva temporada, la vi como, ya como un poco más fuerte, ya la veías como agachada con el carro, con las tortas, desaparecía, donde está Paula, donde está Paula, estaba comiendo torta, ella te lo va a negar. Paula siempre fue una gran comilona, sí, sí, se come todo, y este año arrastró con todas las tortas, tengo que decirle, para un poco, o sea, calmate, Paula. Ella lo va a negar también, pero con Pamela era la que más viandas se llevaban a las casas. Pero estábamos grabando y ya estaba como queriendo poner la mano y la productora por la cucaracha decía, Paula, no, ahora no. Nosotros le decíamos, no estás embarazada, no, 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 no. Pero se notaba que quería salir más, más de nuevo, la mamá de nuevo, la mamá de Paula va a ser una gran madre. Ay, Dios mío, un día más. No es Lorena Paola, Cristó, Paola, ¿qué es eso? Paola. No, un día me agarraron poza literal en cuatro patas agarrando, hurgando una torta que había quedado, ¿viste los carritos de catering? Nada, terminaban de desgustar y los tiraban todos en un carrito y yo... No, una pena. Ellos cortaban el dulce de leche a ver la crema y te la rompían en la cara toda la... Y yo como que me desespero por lo dulce, yo me desespero, tipo, podrían no comer en todo el día y comer solamente tortas. Entonces, un día las ponían en un carrito de catering y estaba como medio prohibido tocarlas porque imagínate si no todas las cámaras, los técnicos, yo los compartía todos igual. Sí, sí. Robaba yo, robaba para todos. También. Y un día literal me encontraron con Sochi que me peina las dos en cuatro, en cuatro patas, literal, hurgando la última torta que había quedado abajo en un carrito. Pero porque a mí me puede, te juro que me puede. Los chicos, mis hijos son igual, tipo, se desesperan por lo dulce. Y bueno, y ellos se dieron cuenta, evidentemente que algo pasaba. Cristóf me decía, no puedo creer lo que comes. Imagínate, qué pesado. Y había reto por cucarachas, digamos. Paula, ahora no. Yo, perdón, como que lo quería traer rápido. Tipo, disimulando. Claro, sí, sí, pero me pasa que me desespero por lo dulce, me encanta. O sea, que arrasás de madrugada, desvelada. No de madrugada porque me cae mal. Pedro, se fue a agarrar algo, como que yo siento que el cuerpo necesita descansar de noche. Si comes, es como que lo alterás, pero a él no comen todo el día y le agarra como la desesperación a la noche. ¿Hay salidas de pareja en esta situación de embarazo o no? Es más que te gusta quedarte en la cucha. No, es que me enteré que estaba embarazada y fue todo diciembre caótico y me fui a Córdoba. Volví hace una semana. Ahora de acá me voy a conocerlo a Vigo, a la casa de Zay. Muy bien, que vinieron acá a Buenos Aires. Sí, así que todavía no hubo salidas. Ayer la vi a Mary en un evento hasta también. Enorme. Repanzona Mary, ya está ahí. Falta todavía, pero viste que el final es agobesí. Sí, me dijo abril más o menos. ¿Vos tenés fecha para cuándo? Fin de junio. Ah, te falta. Y ya te juro que estaría todo el día así. No puedo más. No sé si lo dijiste, ya sabés, querés decirlo. ¿Qué? El sexo de la criatura. Sí, es nena. Ah, sí. Filipa. Me están diciendo por acá. Yo no, me desconecté del mundo, no sabía. Venga. Me gusta. ¿Hubo una votación? Pedro en un momento dijo Filipa y yo dije, Filipa. Y me dijo, sí, Filipa. Y los chicos ya escucharon, Filipa, Filipa. Empezaron a repetir Filipa y ya está. Es que pasa eso, pasa que digo a Filipa y dicen, ay, me encanta, nunca escuché. Y está mi abuela, ponele guingui, que me dice, ay, nena, es un horror ese nombre. Miren, porque le van a decir Felipe. Ay, no, le van a cargar toda la vida. Por favor, es horrible. Le digo, ay, abuela, no me rompa. No se va a acostumbrar. No importa. ¿Cómo se llama la abuela? Dijiste aparte. Gingui. Bueno, Gingui. Beba, Beba. Edith. Edith. Meto los sobrenombres que tenés, mi amor. András a ver cómo le terminamos. Se prepara ya madre, tercer niño, niña que viene en camino, se prepara a jugar, se prepara, o sea, es como, no. No, pobre. Ya tiene una batita del hermano, una cosita. Sí, no, sí, es eso. Tipo, todo el mundo me decía, viste, como que ya, no sé, cochecito, no sé, creo que me quedó uno. Es como que, no, no, pobre, no le estoy dando tanta la bola, capaz que le di a los otros dos, pero porque tampoco tengo tiempo. también es normal, Es el tercero. La dinámica de una familia ya. No, igual estoy reconectada, la re disfruto, la siento moverse a la noche y demás, pero bueno, no, todavía normé nada, igual falta, tengo tiempo. tenés unos mesecitos, unos mesecitos. Es tremenda, te juro que ayer veíamos en la presentación el trailer, hay tanta emoción, tanta adrenalina que se vive ahí adentro, porque te juro que a mí me pasa que me hice como fanática del programa, como que me fanaticé con el formato. Me acuerdo cuando me llamaron, me dijeron, me llamó mi representante de Paul y me dijo, te quieren de Telefe. Yo dije, guau, como este es ese canal. Yo vivía acá cerca y venía a la puerta de Sonotex y veía tipo las tres pelotas enormes y esperaba que salgan los famosos y verme tipo ahí parada y ahora entrando, la verdad que soy una agradecida y me dijeron, quieren que hagas un programa de cocina pastelera. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Yo era un programa de pastelería, como que no tenía ni idea, no sabía ni cómo encararlo, ni qué tono ponerle, ni cómo hablar, como que no tenía ni idea. Y la verdad que es impresionante, porque se genera algo en esa carpa, ¿no? En donde yo creo que los protagonistas son ellos, creo que mi rol ahí es como acompañar y hacer que la gente del otro lado conozca esas historias de vida. Cada uno... El tomato es buenísimo y tenemos un adelanto para compartir. ¿Sí, en serio? A ver. Con ustedes. A ver. Bienvenidos a Bake Off Argentina. A lo largo de estas semanas conoceremos la historia de 14 pasteleros. ¿Para? ¿Cómo 14? Claro, tenemos dos participantes, más que el año pasado. ¿Cómo 14 pasteleros? 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 Bienvenidos, pasteleros. Espero que estén con mucha energía, porque el camino recién comienza. Pasteleros preparados, listos, a horno. Nunca la hice. Estoy en el horno. Me la veo complicadísima. ¡Ay, la p*** madre! ¿Está crudo? Veo caras de resignación. ¿Qué pasó? No sé qué hacer. Socorro. Estás haciendo lío. Estás haciendo lío. Vamos, Sonia. La torta de mamá. Ahora sí me pongo a llorar. No llores, vamos, porque estamos todos con vos. Fuente regresiva. No llego, no llego, no llego. Tres. Vamos, Ángelo. Dos. Vamos, Martu. Uno. Pasteleros, un paso para atrás. La vez que me equivoqué. Yo ya sé que son muy exigentes, pero les pido, por favor, no sientan malos con ellos. ¿Malos? No, no somos malos. No, pero está todo crudo, crudo, crudo. Está crudo. ¿Crudo? Tus galletitas no me gustaron. ¿Estás contenta con tu F? ¿Con la crema no? Bueno, la primera rústica. No, para mí es la película Chernobyl. No es lindo y no es rico. ¿Qué me queda? A mí me gustó. Está enojada con ella. No, tranquila. Está muy bien. Si no es por el merengue, es perfecta, porque tiene todas las proporciones. Esta sí la compro. Damián, estoy contento. Muchas gracias, yo también. Creo que el inconveniente que tuviste jugó ampliamente a tu favor. Es muy palmera tu postre. Hay un billar, hay un auténtico billar. Qué honor. A mí la combinación chocolate-pistacho, me encanta. Me gustan tus churros. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Participantes, quedan muy pocos minutos. Vamos. Están haciendo líos. ¿Sabés todo lo que terminaste sacado? No, 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 no. Lo que me hacen sufrir, Dios mío. No me puedo hacer cargullo. ¿Está desmoldando ahora? Vamos, que llegamos, vamos, que llegamos. Así comienza Bake Off Argentina, el gran pastelero. ¡Qué bueno! En 2022-15 me quedé así, tremendo. Y aparte, te juro por Dios, que yo daba el preparados, listos. Tres horas atrás de cámara, sí. Imaginate escuchar esta edición. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí volvió. ¿Qué está pasando? A ver. ¿Qué hice? ¿En la cabeza de quién? Para que lo reseteo. Pasa, mira ese cuerpo, merece ser visto. Cosifiquemos, no. Siempre me encanta esto. Pero no te quedaron yo, sí. No, no fuiste vos. Hola, hola, ¿nos escuchaste ahí? No, ahí va. Ahí sí. Sí, con el de mano, mami. Ay, bueno, siempre quisiste. Siempre quisiste. Te decía que se genera como algo muy fanatismo. Estamos atrás de cámara, así, esperando que desmolden. Y estamos las tres horas de prueba, todos en la carpa, como en silencio, viste. Y el casting absolutamente federal. Sí, tremendo. No, hay un chico de Venezuela, ¿no? Ah, Venezuela. Hay un chico de Venezuela. Sí. Y los demás pasteleros amateurs, los 13, son de diferentes provincias. La verdad que es muy lindo. Hay una chica que era del sur, y ella decía, a mí un montón de cosas no me llegan a mi provincia. Es como que para ella era todo nuevo, ¿viste? Sí. Todos los instrumentos y las cosas que tenía de pastelería en su isla de trabajo. Era todo nuevo porque a ella le encantaba, es una aficionada en la pastelería, pero no llegaban. Y la verdad que es muy lindo, más allá de que solamente gana uno, el paso por Beikoff, la verdad que fue muy lindo. Y me gusta la situación también donde todos se ayudan, ¿no? Sí. Como cuando hay empatía entre los participantes, como que dejan de lado el premio final para colaborar con otro. Total, eso se notó mucho en esta temporada. Y los roles del jurado, digamos. ¿Christophe es el malo de siempre? No, pero... ¿O no tanto? ¿Se puso flaco bueno? ¿Viste? ¿Sí? Digo, basta de adelgazar. ¿Paola? ¿Se puso? Así está. Sí. Tremendo, ¿viste? Está muy bien. Estaba contento él. Es más bravo, pero siempre tiene como algo positivo, ¿viste? Para decir. Entonces eso me parece que está bueno del formato. Es una mierda, me gusta cuando dice eso. Claro, pero poder resolverlo por este lado. Claro, ¿viste? Yo que sé, cortaba las tortas crudas. Y era una cosa que yo no me daba pena por el pastelero que estaba ahí paradito, que obviamente que no había querido hacer una torta cruda, pero bueno, no había salido así. Pero siempre tiene como algo positivo para darles y eso me parece que está bueno. Pamela también es súper exigente y demás. La vamos a ver muy exigente este año. Ah, está más brava. Sí, Pamela está más brava. Y Damián también, muy gracioso. Así que no, está muy bueno. Muy bien, me gusta, me gusta la química. Es esperada por verla. Tenemos, la última vez que viniste aquí, hubo tips de belleza que fue furor de los labiositos, ¿te acordás? ¿Sabés que me siguen diciendo? ¿Viste? Bueno, vamos a recordarlo y vamos a ver cómo viene, porque ya me sale muy mal. Vamos a verlo. ¿Se conviene el labio? Ah, y haces piquitos, es perfecto. Como que lo trago ahí. Perfecto. Verá. Tenía una amiga que en una época soplaba, hacía... Para afuera, la sopladita. Se ve la iglesia, claro. O cuando te maquillas, querés que se te estire el ojo acá, que hagas el... Yo engancho como que siento que abriendo la boca, el ojo se me estira. Y hay alguien que se ponía... No quiero dar nombres porque capaz que me confundo, soy muy mala para el chisme. Como Kiko. Para sacar labio. Ah. Ah. Jugado ese. Igual me quema el carajo ahora. Pero es para... Así, acá. A ver cómo me quedó. No. Está arriesgado ese. Lo mío da más la enpetaín. Que Dios lo tenga la gloria. Sí. Pero funcionó mucho. Y acá practicamos todos en producción. No, y ahora me pasa que subo una foto de Instagram y me dicen, ahí estás poniendo boquita seca, como que ya se dieron cuenta del truco. Era ahí. Ahora tengo un labio tremendo, pero es de la gordura. Seca saca arriba. De los kilos que me eché. Ahí. A ver. Es buenísimo. Pero a mí no sale. Acá, secate bien. Sí. ¿Y? Bueno. Pero vos ya tenés el labio más levantado. Vas queriendo. A mí no se me ve el diente. Sí. A mí no se me ve el diente. Tiento a lucich. Claro. Pasa que una vez que te lo secás no te podés reír. Ah. Porque se te queda así. Claro. Me queda pegado. No, pero vos te quedás para la mierda. No, a mí no me queda... No. No, no me favorece. Ahí. No me luce. A vos te luce bárbaro. Yo soy Angelina. Sí, Angelina. Yo soy Angelina. Soñadora. Divina. Y ahora subo una foto de Instagram y todos me ponen abajo. Claro. Hiciste la secadita. Bueno, vamos por más. Estuvimos investigando. ¿Hay alguna otra truca que tengas? No, ahora levantar bien esto para que se me estire. Acá. Ser generosos y compartir con toda la audiencia y compartir con toda la audiencia. Y vamos a ponernos en práctica. Vamos a ver. A ver. De hecho, que tenga más grande depende, porque si tenés uno desproporcionado, lo tenés que poner atrás. Es personal. Digamos, yo, vos tenés uno más grande que el otro. Y yo tenés tocar. Este pone... No, yo siento que tengo un ojo más caído que el otro y ese ojo te lo pongo atrás. Yo tengo un ojo más abierto que el otro, claramente. Yo para mí todos tenemos igual. Sí, pero ese ojo que está más bajo, que es este, te das cuenta a la legua, te lo pongo acá, atrás. Ah, ok. Pero la teta para mí es la teta que se cosa atrás. Este es mi ojito cerradito, más cerradito tendría que estar como ahí. Claro, siempre ahí. Yo te uso siempre esto. Yo haría este. Muy natural. Lo que pasa es que la teta grande me quedó del otro lado. Es polémico. ¿Te quedó la teta grande delante? Entonces tendría que pasar la teta para acá. Ahí va. El cuello arriba, el cuello arriba. Pero vos, ojo o teta. Qué recomendación. Ojo. No, para mí la teta más grande tiene que ir atrás. Porque si la ponías adelante, es teca. Está bien. Entonces sería así. La faniola le pifió ahí para mí. Y siempre la mano cortándote. Anote, señora. Si estás en un grupo fotogrupal con él. Acá hacemos mucho y nos peleamos porque no queremos ir a los extremos nunca. Bueno, pero tenés que comerle el cuerpo en la mitad del de adelante y decís, comeme el cuerpo. ¿Podemos hacerlo? Por favor. Vamos a comernos el cuerpo entre todos. ¿Esto se arregló? Sí. Sí, no sé. ¿Se arregló? Sí, sí. Vení, capocha. Vení. Vení. Vení que te comemos el cuerpo. ¿Verdad así? Por ejemplo, capocha está en el medio, ¿no? Sí, sí. Entonces, en vez de ponerte así, hago tiqui, me como capocha, ¿entendés? Opa. Y vos ya me cortás, mirá, mirá, mirá la cintura que me haces. Pará, y si lo queremos cortar a capocha. Y si lo queremos cortar a capocha. Cortemos la capocha. Sí, lo cortamos a capocha. Hacemos tiqui. Ahí va. Ahí va. Lindo capocha, ¿eh? Viste que hay muchas fotos de pareja donde el hombre usa a la señora para taparse el cuerpo también. Sí, con los hijos. Muy andino. Andino hace mucho eso con la señora. Pero es la típica de casamiento. Claro. Zaira, ponele como... Con los chicos, se usan los nenes para tapar. Sí, es mucho. Para tapar estrías. Es bueno usar el hijo para tapar algo. Claro. Y si no tenés nene, ni criatura, ni nada, mano. Vos te pones así. Almohadón. Ahí. Siempre un airecito que entra acá. Es buena, ¿eh? ¿Entendés? No, no te pongas ahí. Ahí no. No, porque la tensión va a ir directo ahí. Viste, acá como a veces no estás como... Ay, bueno, y también hay que amigarse con lo que haces. Sí, hay que amigarse con lo que haces. Amigate, amigate. Amigate con todo. Hay más tips. Capocha investiga. Vamos a ver. Sí. Relajar la cara en este caso, me dicen. A ver. A ver cómo sería. Es importante que tengamos una expresión súper relajada, porque al final, si no, la foto quedará antinatural. Para ello, os recomiendo que destenchéis la boca haciendo este movimiento. ¡Uh! Unas cuantas veces, y así notaréis que la boca se va relajando poco a poco. También lo que podéis hacer son muecas. Es buena, es buena, ¿eh? Antes de conducir, es buena. Me toco Carmen Barbieri. ¿Qué? Diego Ramos hacía eso antes de empezar el teatro. Hacía todos sus ejercicios. Hacía... Claro, fono. Se masajeaba la boca y demás. ¡Ah, qué susto! Se masajeaba. Y yo soy tan nerviosa que tiendo como a tensionar todo esto. Y me tensiono la voz. Así que el ejercicio ese está bueno. Mauro lo estaba probando, chicos. A ver. Mauro lo estaba haciendo. El favor roto de río. ¿Pero Mauro es de boca corta o no? ¿Boca cómo? ¿Cómo? Yo tengo boca corta. ¿Boca corta qué sería? Yo me río y tengo como cortita la boca. Chiquitina. Claro, claro. Mauro también. Mauro también. Entre otras cosas. Boca corta. Bueno. Bien. A ver cómo podía ser Evelyn, por favor, Evelyn, relajando la boca. Boca corta, a ver. A ver si es con boca corta o con las muetas. A ver, Evelyn, a corta. ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué hago? Eso. Las muetas que hizo recién nuestra amiga. Ah, es más boca grande. Es más bocorante. Mucho labio. Bien. ¿Por qué así? ¿Por qué así? A ver, ¿qué hacemos? ¿Por qué me boté? 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 No, no, es una boca enorme. ¿Así? Porque yo cuando era muy gorda tenía los dientes más grandes. Después me los cambié. Ah. Porque yo cuando era muy gorda los dientes los tenía a tono con el cuerpo. Entonces fui a la odontóloga y le dije, como Susana Rinaldi, como Jairo. Sí. Y ahora me los corté, ves que están más bien. ¡Ay! ¡Ay! ¿Te lo animaste? Claro. Claro, un poco así como... ¿Te lo llevás en un tupper? ¿Te lo llevás a algún lado? No, lo guardé para cuando se caigan estos me los... Te los ponés. Te pegás los ojos. A ver, Tamara, que está recién llegada. A ver si relajó esa cara, esa boca. Sí, relajé, entró todo. Bueno, Tamara. Viste que en alguno sale mejor el temblequeo de labios. Tiene bien. No, tengo boca grande. ¿Paola? Paola, boca chiquita. Sí. ¿Qué hago? Boca corta. A ver. Este me gusta. A ver si está. Ah, quiere elige la truca. Bien adentro hay que secarse. En el frenillo. Ahí va. Ahí va. ¿Qué haces? Y después... No te rías ahora porque... No, no. ¿Dónde sale? ¡No! Me enganchaba, ¿ves? ¡Qué horror! Ahí le salió. Parezco que estaba... Medio fuchero. A mí le sale el time the time. A vos te sale el labio. Sí, a vos te sale el bien. ¿Me interesa el labio más? Sí, sí. A ver, Nico. Nico, me interesa a ver, Nico. ¿Pero hay que hacer? No. No. Escupe. Le gusta la secadita. Esa es horror. Mirá. Quiere boquita. No, hace el relajado. Quedó raro. Quedó raro. No, no. Te perjudicó. ¿Se te metió para dentro? ¿Qué haces? Pero no es así. Es que no se nota la diferencia. No, le queda boquita de... ¿Viste? El que tiene bigote y se saca el bigote, que le queda como una boquita a un bebé. Que le comió el bigote y le come la boca. Que con el bigote es como un ser y después se saca el bigote y es como... Hola, ¿qué tal? Pedro tiene eso. Pedro cuando se saca el bigote le veo como un labio finito. Muy finito, muy finito. Sí. Bueno. Tenemos más tips, me parece. Ay, me encanta. Uno más. Claro que sí, nuestra amiguita no me va. Tiene otro que un saco para ti. A ver, el partido. En este caso. El pelo nos puede ser muy útil a la hora de tapar algo, por ejemplo un granito o para suaveizar nuestras facciones. Pero también nos ayudará a que nuestra foto sea más bonita y más artística. A mí me gusta dejarlo caer un poco por mi rostro, que me tape la mitad, incluso entrelazarlo un poco con los dedos y jugar. Ya os digo, simplemente tenéis que encontrar qué manera es la que os hace sentir mejor. Pelo juguetón. Clave. Muy bien, clave. Clave. Clave el pelo. Clave el pelo porque te corta también. El pelo es el marco de la cara. Sí, ya lo dijo. Viste, que es como... Y vos como tenés un granito o algo, lo vas moviendo. Claro. Viste, te hacés la simpaticónia. Si no tenés como arruga, te hacés así. Te vas envolviendo. Te vas envolviendo. En tu mismo pelámetro. Sos es sur. ¿No te pasa que no... No sabés qué hacer. Y de mi bote no te hiciste el bozo. No sabés qué hacer en la foto. Claro. No sabés qué hacer con el pelo. Yo instantáneamente me toco el pelo. No sé qué hacer con la mano. Claro, pasa eso. Me tiro una foto así, dos así, tres así, ya la cuarta tengo que empezar a hacer algo. Muy bien, algo. Muy esto. Ah, ah, ah. Porque parece más. ¿Entendés? Ah, te lo batís un poquito y así... Volumen. Ah, mirá qué bien. A mí mi pelo está ahí, natural. Te lo abro, parece que tengo un... Que soy la Ña Loli. Pero qué manera de engañar a la gente. Qué manera de mentir. Es bárbaro. Y sí. Y sí. Y sí. De repente en el corte les quería contar. Es contagioso. No soy una madre añosa. Es contagioso. Es contagioso. Le dije a Marley, tráeme algo que tenés allá guardado. Y mirá. Y pasó. Y pasó, ¿eh? Exactamente. Pero mirá lo que es. Mirá lo que es. La dam, dam. La hermosa. La humectada, porque brilla. Sí, muy, muy, muy humectada. Sí, me pasó un bronceador en más ferrera. ¡Ay! Y viste que ya tenés la linita también. La linita, ¿viste? Esta después se va. Sí, con el tiempo. Con el tiempo y con la que se catecú. Por favor, a la sala de preparto. Ay, por favor. ¿A preparto? Sí. Sí. Espera. Espera, es como una técnica nueva. Ahí espera, ¿eh? Estamos haciendo. Ahí va. Mirá qué bien que doy. Me encanta. Para ver que está bien. La terapia en diálogo es qué lugar precioso. Un consultorio de la doctora Bayaina. Mirá lo que es. Son las embarazadas. Ay, qué amorosa que me dejaste la colchonadita. Sí, sí, te dejé la colchonadita. Ay, chicas. Mirá las chicas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Ay, qué bien que se pueden sentar con la espalda para atrás. ¿De cuánto estás vos? No, yo estoy de tres meses. Ah, montada. Es grande, es grande. ¿Pero son una criatura? No, porque son dos. Uno de mi novio y uno de mi exnovio. Ah, mira, dos. Como más grande. ¿Se puede? Inédito. ¿Se puede? Sí, se puede. Si yo no sé ustedes, estoy sufriendo mucho una falta de alcohol. Ah. No estoy tomando nada de nada. Una copita dicen que no pasa nada. Sí, depende, ¿viste? La médica o el médico. Pero yo arranco y arranco, ¿eh? No, bueno, si arranca, si arranca. Si se le pico fácil, no. Una botella por día me dijo que no. No, una botella. ¿Y ella con la empanada? ¿No puede traer eso acá? ¿Tenés antojo de empanada? Lo que pasa es que... ¿Vos de qué querés? No, tengo antojo, pero tengo muchas náuseas. Igual no se me van los antojos. Y pasé por acá y mirás en... ¿Qué querés? Ay, sí, yo quiero. Yo te paso la empanada. Todo el tiempo tengo hambre. ¿Cuántos kilos ya llevas? No, no tengo muchos. Mi tercer hijo. Ah, mira, la náusea se te va comiendo. ¿Se me va comiendo? Sí. Y el tercer hijo, viste, que lo sentís más como al toque. Siento que se me está por salir. Sí. Perdón. Upa. Vos sabés que a mí ya me encajó. No lo quería decir. Está encajonadito. Pero al ser el tercero, viste, que lo sentís con peso. ¿Qué número es el tuyo? ¿Eh? ¿Qué número es el tuyo? ¿Qué número es el tuyo cuando pasa al aire? ¿Y fue buscado? No. Ah, no. ¿Pasó? ¿Lo encontraste? ¿Cómo fue? Fue una noche de pasión. Ah, mira, mira, no lo querían. No, pero yo como soy muy fértil. Ah, mira. Una cosa de loco. Ah, mira, mira, eso está bueno. Y bueno, y ahora se encajó. Se te encajó abajo. Y me estoy pillando todo el día. No, no. No duermo pésimo. No, no, yo perdón que no... A mí era mi vida, a usted también. Ay, ¿cómo es un hombre? Qué lindos pantalones, Constanza. Y los pies, ¿viste? A mí me creció medio número más. A mí dos números. Yo arranqué con 37 y medio, soy 38. Yo 42. Yo soy 40. 40 y 42 ahora. Mirá. Claro, sí. Pero dos números. Yo estoy toda edematizada, toda edematizada. ¿Cómo? ¿Tres pibes? ¿Te crees el pie en cada embarazo? Te juro que sí. ¿No vuelve al número? No, no se renuncia. Después no podemos compartir los zapatos porque soy bueno. Yo tuve que hacer una feria americana. Lo tuve que hacer. Es una tan feria americana porque todos los zapatos me quedaban chiquitos, chiquitos, chiquitos. ¿Y a tu gym volviste? No, no volví a mí yo. ¿Nunca más? No, nunca más. Y no, pará, ¿no sienten este tendón que dicen que baja la pierna y se les acalambra la pierna? ¡Sí! El tendón. Hablá por vos. No, nada de lo que ustedes dicen me pasa a mí. Ahí está la negadora. Les quiero preguntar. La embarazada perfecta, la embarazada perfecta. Mi marido todos los días, todos los días y no sé dónde esconderme. Le digo al bebé no salgas nunca, no salgas nunca porque esto está bueno todos los días. ¿No les pasa todos los días? Es así. No. Te puso hot. Es una... Claro, me dice que tengo una lola párbara, que soy guina, que estoy espléndida. Ah, soy un compañero sexita, mamá. Sí, es así. Pará, porque te pega el asexuado, te pega la hot viciosa. ¿Y vos el tuyo? No, yo tengo épocas. No, no, no. No, no, no te pregunté por vos, te pregunté por él, si él quiere. Bueno, a veces tiene como días, está un poco cansado. Pero bueno, tiene días que me quiere atacar todo el tiempo, que me busca por la casa y todavía es que... ¿Y qué haces? Nada más no podés correr porque... No, no, no. No, lo vamos manejando. Lo vamos manejando, claro. El primer embarazo me pegó que no quería saber nada. Ah, estoy trastecando, me agarró como Carlos. Sí. Ay, te veo. ¿Qué raro? ¿Quieres que te pongamos los pies en alto? Tengo acidez. ¿Quieres que te pongamos los pies en alto? Hay agua. Vanicala, vanicala. Ay, Dios. Vamos, chicas. Un vasito de agua. El sexo la puso un arcojo. Para la chica. Para, escuchá. Viste que sentí que te va a sacar una mano para abajo. A mí, ¿sabés que me da como ganas a veces como de estar desnuda? ¿De qué? Yo me pondría desnuda ahora. Desnuda. Yo me desnudaría toda. Liberada. Sí, poner música, bailar, no sé. ¿Bailar? Viste que se te pega, van a entender en su casa, se te pega como acá. La teta con la pan. La teta con la pan. ¿Sabés lo que te pasa? Ahí va. El baile funciona. Es bueno. Pero pará, hace revierno ver la pelvis. Sí, claro. Y aparte hace el ejercicio de Kegel. Ficiona el Kegel. Pero pará, es bueno. ¿No estás la conchita así? Sí, claro. Suelo pélvico se dice, suelo pélvico. Suelo pélvico. Pero si vos entras en trabajo de parto y bailás como bailaste recién, aquí vas al bebé que descienda y baje. ¿En serio? Pero qué es lo que me da la botella. ¿Qué es lo que me da? ¿Vos podés hacer esto? ¿Cómo sería? Para que baje. Ahí va. Es una clase de preparto. Pará. Y hay mucha embarazada que me va a entender. No se van a hacer pis, ¿eh? Me parece que no se encaja. No se encaja. Me dijeron que tenés que caminar como un pato con las patas abiertas así. Ay, qué lindo. Vamos, vamos. 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 Eso funciona. A mí te vienes. Ahí va. Ahí va. Eso funciona. Ahí va. Ahí va bajando el baby. Pero ya es el mío, es el cuarto. Es el cuarto. Yo te lo decía un cuadro de momento. Lo que te pasó con el primero, que era muy sexual y cuando ya estás por parir, te lo recomiendo. Ayuda, ayuda. Dice que está bien eso. Sí, porque parece que el semen hace que... No, no, no es por eso. Claro. Sí, no, me parece que va por la quebrada. No, no por el semen. Está bien, no, que como algo. Ay, para que me... Está muy sexual. No, 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 no. A mí lo que me pasa... Para que me puedo sentar. Ah, oye, ah, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Exacto. No, no, no. Ayuda como que al tapón te tiene que salir. Que la mucosa te salga. Pero por lo que ingresa. Bueno, tenés que estar a término porque si no te da una primeriza en su casa que dice el fluido te hace parir a los cuatro veces. No, 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 no. Estamos informando. Estamos hablando de una parte. Estamos desinformando. Esto que me... Te vas a ligar las bombas. Es que no me... No, no me las... Lígatelas. Porque yo tuve una cosa de chica en la playa. Bueno, yo tenía el Diu, me hizo como de pararrayos. Bueno, fue una cosa terrible. Entonces de ahí quedó como todo revuelto adentro. Y no saben bien. Porque ya viste, claro. Entonces, entonces... Terés contra el sol, respirá. Sí. Respirá. A mí se me puso dura. Ay, tu cazosa. Ay, la suerte es que lo dijo ella. Porque lo dijo ella y no sacan del aire. ¿Por qué? Escucha. Entonces quiero saber un mes para después. Porque él va a querer. No, la cuarentena. Que espere. No, más que cuarentena. Ay, de la viciosa ella. ¿Se respeta la cuarentena? ¿Se respeta? Es como un calendario de precios. No. Sí, se respeta. Siete meses respeté yo. ¿Siete meses? ¿Siete meses? ¿De parida? ¿No tuviste sexo siete meses? No tenías ganas. No, no quería. La límite ha puesto en la criatura. No quería y se respeta lo que la mujer quiere. Obvio, siempre. Obvio. Sí, pero depende de cómo te pegue. Sí, pero bueno, mejor de una gentileza, tal vez. Claro. Un algo. Un servicio a la comunidad. Perdón, yo a la semana. Y se que está mal. Esta es la típica, que sale a la tapa. Me voy a parir y le doy con bomba como el ojo. Claro. Que te dice que el embarazo le pega a Bárbaro, que no me toques. Ella. Pero mirá la panza que tú echabas. ¿Cuánto engordaste? 23 kilos, estoy exprendida. Bien. No me pasa nada. Porque los anteriores eran de otro padre, por eso. Claro, vos también podés cambiar de marido. Esta cambió de administración en el medio. Yo lo recomiendo. Yo les recomiendo a mi hermana, que es partera. Y a mi barco respetado. ¿En serio? Bien. Paso, paso. Mirá, un servicio a la comunidad. ¿Por qué es bueno tener una partera o no? Obvio. Vos vas a parir donde nena... Todos tenemos partera. Tenemos que tener una dula que nos acompañe. Pero también la partera es fundamental. Yo tengo a Nancy dupla. ¿Tiene algo que ver? ¿Qué? Una dupla. Una dupla. Una dupla. ¿Vas a parir en tu casa? ¿Dónde? No. En una bañera. ¿Por qué yo? Al mejor la con te parió en su casa. No, 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 no. Yo voy a tener un parto. Si es que esta nena quiere salir por parto, veremos. Uno no puede planear. Hay que dejar librado. Los otros que hicieron, los salieron. Oli fue cesárea y Baltasar fue parto. Ah, el segundo fue parto. ¿Y qué preferís, parto o cesárea? Yo prefiero parto. Pero bueno, tendremos que terminar una cesárea, terminaremos siendo una cesárea. ¿Te cosieron mucho? A mí se me descosió todo. Ah, la hicieron también. Sí, la hicieron. ¿A quién le pasó que con... Sí, tuve un doble repulgue, pero... ¿Ah, ya? Yo también. No, te la dejaron de 15, me dijeron a mí. Como que más chiquita. De 15. Sí, a esa. Yo no quiero volver a tenerla de 15. Pero Paula está toda cocida, porque acá y abajo... Yo tengo claro, sí. Bueno, pero... ¿Seguimos al aire, chicos? Sí, 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 seguimos al aire. Sí, sí. Escuchame. Bueno, pero está bien. Estoy bien, estoy muy bien. Ay, me parece que... ¡Opa! ¿Qué? Que estoy por parir, me parece que estoy por parir. No, no. Lo que no me pierdo, te digo, para tu orienta y todo, el domingo 22, dice... No, mirá, no te lo pido, por favor. Con la señora Paula Chávez, te aplico para Paula. Respiremos, respiremos. Respiremos todas. ¡Ay, me voy, me voy! ¡Aguien quiere decir! ¡Ay, me voy! ¡Venga, me voy! ¡Venga, por favor! ¡No quiero que venga! ¡Ay, no! ¡Vájala, chicas! ¡Ay, no! ¡Reina! ¡Reina! ¡Hasta el lunes! ¡Muensitos! ¡Ya!